Bienvenidos. Bueno, voy a comenzar presentándome para luego dar lugar a presentar la Open Lecture y a los expositores. Mi nombre es Mariana Mutoni, soy directora de la licenciatura en fonaudiología de la Universidad Católica del Uruguay, y es un gusto que nos estén acompañando esta tarde, en esta Open Lecture, esta tarde, que en otros países podrá ser un poco más temprano, un poco más tarde, pero bueno, aquí en Uruguay son las 17 horas y algunos minutos, y vamos a dar comienzo a esta Open Lecture titulada Revisión de la Logo Audiometría, correspondencia de umbrales con audiometría, aspectos clínicos y psicoacústicos, y es un gusto para mí presentar a los expositores que nos acompañan en esta tarde, al ingeniero Ignacio Cristiani, Horacio es ingeniero electrónico por la Universidad de Buenos Aires, es director de la Mutualidad Argentina de Hicoacústicos, profesor titular de física y electroacústica y psicoacústica en la Universidad del Museo Social Argentino y en la Universidad de El Salvador, es autor de bases de matemática y física para audiólogos y temas de psicoacústica para audiólogos, y también nos acompaña en la exposición de hoy la licenciada en fonobiología Mariana Kuchman, que es egresada de la UDELAR, de la Universidad de la República Oriental de Uruguay, es profesora adjunta del área de audiología de la licenciatura en fonobiología de la Universidad Católica de Uruguay, es integrante también en su rol de licenciada en fonobiología del servicio de otorrino-laringología del Hospital General de las Fuerzas Armadas, y ha participado de posgrados, revisiones, publicaciones e investigaciones en el área de audiología, y recientemente tanto Horacio como Mariana cuentan con una publicación muy reciente de la audiometría realizada en la revista de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrino-Laringología, la revista de la FASO. Y bueno, ahora, si les parece bien y están de acuerdo, vamos a dar comienzo con esta conferencia, y le doy paso entonces a la palabra a los expositores. Muchas gracias, me faltó aprovechar la instancia desde la Universidad Católica, desde la Facultad de Ciencias de la Salud, y específicamente desde la licenciatura en fonobiología, agradecerles a ambos por esta convocatoria y por esta conferencia abierta, que seguro va a ser muy interesante y de gran aporte para todos los participantes. Muchas gracias a todos por estar presentes en el día de hoy, viernes, para terminar la semana. Bueno, vamos a dar comienzo, Horacio, te doy la palabra. Bueno, sí, yo también quiero agradecer especialmente la invitación, para mí es realmente un honor estar hablando para la Universidad Católica del Uruguay, además un país que personalmente quiero tanto, que para mí es doblemente algo muy lindo estar esta tarde aquí. Bueno, un poco para hacer una breve introducción de esto, este es un tema que a raíz de los artículos que publicamos, uno el año pasado y otro este año en la revista de la FASO. Tal vez, Mariana, podés ponerla como para que ya proyecte la... Sí, yo ya lo puse ahí, ¿no lo ven? Ah, pero proyecte, digamos, en proyección, no como en la parte de edición. No, no, pero lo puse como... Para que esté en pantalla completa, yo no lo veo en pantalla completa, ¿vos sí? Sí. En pantalla completa el PowerPoint, ¿no? Eso, ahí, ahí. Ahora lo veo, ahora lo veo. Perdón. No, no, porque, sí, sí, porque así se ve, porque estoy, lamentablemente estoy con un problema con la computadora, entonces lo estoy haciendo desde el teléfono, entonces, así lo veo un poquito más grande. Y bueno, estos son los dos artículos que hemos publicado, uno que tiene más que ver con revisión y el otro con un trabajo específico ya de medición, un poco para apoyar lo que en la revisión habíamos visto. Y realmente parece un poco raro abordar un tema tan archiconocido por todo el mundo y tan básico, si se quiere, habiendo tantas cosas y nuevos desarrollos y cosas más interesantes para desarrollar y para meterse a estudiar, pero a veces hay que revisar las bases, y a veces hay que revisar las bases de lo que se está haciendo, y este tema trajo cierta polémica en mi país, en la Argentina, sé que hay muchos argentinos que están hoy acá también asistiendo, precisamente porque, siendo un tema conocido, parece un poco raro dedicarse a revisarlo e intentar, tal vez, modificar algunas cosas. Nadie más apegado a las tradiciones y respetuoso de todos los que estuvieron antes que nosotros, que nosotros mismos, tanto Mariana como yo, yo hablo por mí también, personalmente soy muy tradicionalista, pero realmente esto cayó, de alguna manera, en plena época de pandemia, a raíz de observaciones que Mariana había realizado y diferencias en la forma de trabajo que ella detectó, y realmente esto dio el pie para hacer este estudio, y bueno, es lo que les estamos presentando hoy a ustedes, y por supuesto espero que sea motivo de un breve debate también entre nosotros. Así que Mariana, si me pasas la siguiente, voy a dar un poco el resumen de los temas que vamos a tratar de tocar. Vamos a hablar del concepto de umbral, que el concepto de umbral desde la psicoacústica o desde la psicofísica es un poquito más elaborado, tal vez, que ese concepto que tenemos del umbral como escucha o no escucha, y un poco vamos a tratar de desarrollar un poquito ese tema. La validez del procedimiento de la logoaudiometría, la validez desde el punto de vista psicofísico, un pequeño apartado sobre la importancia de la calibración del audiómetro, del material utilizado, de la forma de presentación, vamos a hablar de las metodologías que se aplican, vamos a hablar de la relación entre los umbrales de la logoaudiometría y la audiometría tonal, qué tipo de relación se puede establecer y qué relación se puede ver en la bibliografía de todo el mundo, cómo se hace la logoaudiometría en diversos países del mundo. Después viene una propuesta que es una especie de conclusión a la que nosotros hemos llegado de algunos cambios sugeridos de cómo trabajar en el tema de la logoaudiometría, por un lado para que sea más consistente desde el punto de vista metodológico, y por otro lado para que sea más consistente con lo que hace el mundo. Después vamos a hablar un poquito de eso, de qué es lo que hace el mundo, y bueno, vamos a ver distintas metodologías, Mariana va a presentar casos clínicos, y en definitiva vamos a ver los resultados comparados de estas mediciones. Así que Mariana, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, como dijo Horacio, fue un tema de revisión desde cero de esta metodología que tanto usamos en nuestra clínica diaria, viendo a estos pacientes, que es una evaluación bastante frecuente de hacerla, y bueno, habían algunas diferencias, le cuento personalmente, esto surgió a medida que yo iba haciendo cursos, intercambios, sobre todo con Argentina, y veía como ciertas diferencias en las metodologías, tanto de observar umbrales, como sobre todo algunas diferencias en los umbrales, mismo que tomábamos en países tan cercanos, nosotros aquí en Uruguay no conocemos el umbral de palabras, siendo que Argentina, estando tan cerca, es una de las bases más frecuentes, o cosas que estaban como más consolidadas en la toma de umbrales, y en las correspondencias con la audiometría. Y un poco la idea era, con este trabajo con Horacio, era buscar cuáles son las correspondencias en realidad que podamos tener con los estudios auditivos, y con las diferentes metodologías utilizadas en diferentes países, porque después empezamos a averiguar no solo en Argentina, sino que en otros países, a ver cómo hacían este estudio, y bueno, revisando muy metódicamente, con mucho trabajo, hicimos como un resumen general de nuestras publicaciones, que después se las voy a compartir en el chat, por si las quieren tener y leer, de poder buscar o aunar en cierta manera estos conceptos que son tan importantes para nosotros. Entonces, en base a eso, quisimos hacer como este resumen y esta presentación, que algunos ya por ahí lo habrán escuchado también, hemos presentado en varios lugares, disculpen que me dicen batería, que creo que no me anda el cargador. Disculpen un minutito, que se me apagó una llave. El problema de la tecnología es bastante complicado para este tipo de cosas. Yo estoy manejándome con el teléfono, lamentablemente no puedo tomar la posta de Mariana, y proyectar yo las diapositivas. Así que, si tenemos un poquitito de paciencia, ya suponemos que vuelve Mariana. Gracias. 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 Estás muteada Mariana Te pido disculpas Que estuve en inconveniente Se me saltó una llave y no me andaba El cargador Y se me apagó de una Bueno, voy a continuar Disculpenme Yo no tenía posibilidad de pasar el powerpoint Desde el teléfono No pasa nada Quedé como Si quieren No sé quién es Confitrión Yo te puedo habilitar Mariana Bien, gracias Mil disculpas Igual me permite Compartir pantalla Estoy como anfitrión No, no me Ahora deberías de poder Estás como anfitrión Ahora sí, ahora sí Ahí está Bueno En realidad quería Hablar Como muy básicamente Sobre el concepto general De la logodiometría Que sabemos que es una valoración En realidad cualitativa Y cuantitativa Sobre todo hago mucho énfasis en eso De la audición Que aporta una información Del estado Como funcional De la misma Midiendo la capacidad auditiva De un paciente Tanto para identificar Reconocer Repetir Y comprender Auditivamente La palabra hablada El objetivo De este estudio Obviamente que Es una valoración Sobre todo Cuantitativa De palabras En porcentajes De acuerdo a la intensidad Y Se representan valores En una curva Psicométrica La importancia que tiene Por supuesto Que es un estudio Subjetivo Que representa Una cierta dificultad En la comprensión De palabras Necesarios muchas veces Para un diagnóstico Clínico O quirúrgico Y tiene que haber Una congruencia O una cierta Correlación Entre ciertos Umbrales De la audiometría Y la intensidad Necesaria Para identificar O comprender Ciertas palabras Habladas Que acá es donde Vamos a hablar De los umbrales En la audiometría El tipo de señal Que vamos a utilizar Para hacer la audiometría Es bastante más compleja Que la que usamos En un tono puro Que es con la medición De la audiometría La búsqueda de umbrales Y abarca Todas las frecuencias Específicas del habla O sea que Es una señal Un poco más compleja De lo que hacemos En la medición De la audiometría Mariana Perdón No te quiero interrumpir Por las dudas Quería avisar Que no estamos viendo Como el modo presentación Ah Porque yo sí Para qué Sí Porque puede ser Que ahí capaz Que tengas que Sí Yo estaba Estaba compartiendo Pero no veía Que ustedes No lo veían La interrupción Ay sí Disculpen Ahora vemos No vemos Ahora Lo vemos Pero en modo de edición Sí Pero no No sé cómo Habías hecho La otra vez Que te había Lo hice Pero no Ahí está Ahora sí Bueno Esto es lo que Les expliqué recién Que es un poco El concepto De lo que hablamos De lo que es la logo El objetivo Que buscamos La importancia Que tiene este estudio Para nosotros Que tiene que tener Una cierta congruencia Y que bueno El tipo de señal Que utilizamos Es un poco más compleja Que es lo que vamos a explicar Ahora a continuación Hablando un poco De la subjetividad De una prueba Como es la logobiometría Nosotros tenemos Como dependencia De ciertos factores Que pueden influir En nuestros resultados Para estas mediciones Sobre todo Una subjetividad Que a la medida posible Tenemos que tratar De considerarlas Y tratar De efectivizar Nuestro estudio Intentando Que cuanto menor Subjetividad tengamos Vamos a tener Respuestas más claras ¿Sí? En cuanto a la subjetividad Del fonobiólogo Hay variadas metodologías No solamente En estas diferencias Que encontrábamos Con diferentes países Sino que metodologías Dentro del país También O sea Aquí en Uruguay También sucede Las palabras Por ejemplo Tienen que ser grabadas O son tomadas A viva voz A ver cómo También existen Algunas diferencias En cuanto a eso Las listas De palabras utilizadas Nosotros por lo general En Río de la Plata Utilizamos las listas De Tato Que ya son bastante Conocidas Por el resto Por lo menos Por Latinoamérica O por el habla hispana Y después Criterios de correspondencia Con la logobiometría Que en cierta manera No hay un criterio estable O sea Es un criterio Que medimos Pero no tenemos Una congruencia Con los resultados De las audiometrías La cantidad de palabras Utilizadas Hay lugares Donde utilizan 10 palabras Que es por facilitar El estudio Y hacerlo más rápidamente Y hay palabras Hay países Que utilizan 25 Y hay países Que utilizan 50 Inclusive palabras Y eso va a cambiar Un poco también Los resultados Los criterios De evaluación Que tengamos Con respecto A ese paciente El tiempo Para el estudio Que a veces Muchas veces Es acotado La explicación Que le demos A la prueba Todo esto Son criterios Muy subjetivos Que no Pueden variar Sobre todo Los resultados El ruido ambiental Si no tenemos Una buena cabina La latencia De la respuesta Del paciente A veces No lo interpretamos No lo escuchamos Bien Y lo puse Como algo aparte Pero que también Es algo importante Y es a criterio Y a consideración De cada profesional Como trabaje Es que el equipamiento Esté correctamente Calibrado Y que se puedan Hacer las mediciones Correctamente Sobre todo Considerando Aquellos que usan A biobos Con el gúmetro O palabras grabadas Con el tono puro De referencia Después hay Cierta subjetividad En cuanto a la prueba También del paciente O sea Nos enfrentamos Con una prueba Que el paciente No sabe Que se le va a decir Tienen ansiedad Depende de la edad Del perfil cognitivo De la concentración Que tenga De la misma comprensión De lo que se le diga De la prueba De la no repetición De palabras Cuando el paciente Está realmente Ansioso Nervioso No repite la palabra Correctamente Y se pone mal Entonces digo Hay El autoconocimiento Se empiezan a dar cuenta De las dificultades Que tienen La falta Autoregulación De la autoestima Empiezan a sentirse En cierta manera Dándose cuenta De la situación Y después Bueno Esto de no poder Realizar lectura labial La mayoría De las hipoacusias Más que nada Se veras profundas El hecho de que No puedan hacer Lectura labial También las hace Sentir un poco Inestables La claustrofobia Que pocos Pero existen Algunos pacientes Que entran a la cabina Y no toleran Trastornos del habla Y de la voz Se cansan O tienen Ciertas dificultades Para hablar Que hay que considerarlas Y después Esta angustia O estrés O desesperación Que existe En cierta manera Aquellos pacientes Que tienen Mayores dificultades En la comprensión Entonces Teniendo estas variables O sea Esta gran variabilidad Y subjetividad Que podemos Que tendríamos Que tratar De evitarlas También tenemos Que tener en cuenta De que vamos A tomar Ciertos Umbrales ¿Sí? Y cuanto Más precisión O la forma En que tengamos De hacer Los estudios Vamos a estar Más tranquilas Entonces Hay Diferentes Umbrales Que se conocen En la Logobiometría Por ejemplo El umbral De voz Que es cuando detecta Únicamente la voz Y no No puede Comprender Ninguna palabra Después Después el umbral De palabra Que es Bueno Un poco Esto Lo que Hablábamos De las diferencias Que hay Que es una práctica Únicamente Realizada En la Argentina Y después Lo que llamamos El umbral De captación O SRT50 Que es El 50% De las palabras Repetidas Correctamente Que se le llama Como umbral Absoluto En lo que es La logobiometría Y después El umbral Por supuesto De máxima Discriminación Que es lo que Vamos buscando Cuando el paciente Ya va encontrando Mayor comprensión De las palabras A mayor intensidad Y el de máxima Distorsión Que lo propone Portman En el 98 Que es cuando Encontramos Esta curva Con rollover O con reclutamiento Como le llamaban antes Bueno Acá Lo que se sugiere Es una correspondencia Entre la Audiometría Y la Logobiometría Que Comprobado También Validado Hicimos Una cantidad De casos Importantes Con Horacio Para poder Comprobar esto Porque también Queríamos ver Qué sucedía Con las listas De palabras Que utilizamos Aquí En el Río De La Plata Que son las palabras De doctor Tato Quisimos hacer Una cierta Correspondencia De acuerdo A las audiometrías Que teníamos Utilizando Hipoacusias Neurosensoriales O en normalidad Básicamente Hicimos Hicimos Un reclutamiento De pacientes Para comparar Justamente Cómo daban Los umbrales De captación Sobre todo Que es el 50% Y acá Encontramos En cierta manera Una fuerte Correspondencia Entre la audiometría Y la logobiometría En estas Tres frecuencias Centrales Que respondían El 50% Y nosotros También sabemos Que ese umbral Es tan importante Porque el paciente Es capaz De comprender En ese umbral Donde repite El 50% De las veces El 90% De comprensión En frases En silencio O sea Que es un umbral Que hay que darle Una importancia En cuanto A la recepción De ese paciente ¿Qué decimos? Correspondencia A umbrales Bueno Tratando de buscar Esta información En varias publicaciones Revisiones Y demás La mayoría De los autores Proponen Que la promediación De las tres frecuencias Centrales Van a corresponder O sea Promedio tonal Biométrico Van a corresponder A este 50% De la logobiometría Así que Consideramos En este caso La audiometría De las tres centrales Vamos a tener El 50% En este umbral Este es un caso Específico Que se hizo En la publicación Por supuesto Que no vamos A tomar Tantos umbrales Como en este caso Porque sería inviable Que cada vez Que le pasamos Estímulos Punto por punto Cada 5 decibeles Es bastante trabajoso Y bastante largo El tiempo Pero quería mostrarles En cierta manera Cómo se comporta Una curva Y posteriormente También les voy a explicar Diferentes perfiles Audiométricos Que podemos encontrar Y cómo se van a Comportar Estas curvas En la logobiometría Entonces sabemos Que hay Una Correlación En cierta manera De las tres frecuencias Centrales Con este SRT50 O 50% De discriminación En la logobiometría Creamos una curva Psicométrica ¿Qué significa Crear una curva Psicométrica? Acústicamente Nosotros sabemos Que la respuesta Del paciente Va a estar En función Del reconocimiento De acuerdo a la intensidad En que se le pasa La información Entonces Una Información A muy baja intensidad De acuerdo a los umbrales De ese paciente Va a tener menor comprensión Y a medida que subimos La intensidad Hacemos una medición Específicamente A variadas intensidades Y vamos creando Justamente La comprensión ¿Sí? Entonces pasamos A intensidades muy bajitas Comprende poquito Mayor intensidad Comprende más Hasta que Logramos esta curvita Que Esto es conocida Por todas Y acá un poco También les mostraba La correspondencia De las tres centrales Haciendo una promediación Que nos va a corresponder Al 50% Acá Hay algo importante También Que hay que considerar Que De acuerdo a las mediciones Y de acuerdo a las pruebas Y he hecho pruebas Que después Les voy a mostrar Hay una cierta importancia En aplicar listas De no menos De 25 palabras En cada una De las intensidades Que se sugiera Para buscar el umbral O para buscar O para buscar Justamente El perfil Logo biométrico Cuanto mayor cantidad De palabras Vamos a tener Mayor precisión En el punto De medición En investigación Por ejemplo Se utilizan Mayor cantidad De palabras O sea De 50 De 100 ¿Sí? Y es Marcamos Una mayor precisión Nosotros Lo primero Que yo me cuestionaba Cuando empecé A comprender Este tema Y tratar De relacionar Entre la audiometría Y la logobiometría Era plantearme En el caso De que los pacientes Como a umbral Audiométrico O sea Como en esas Tres frecuencias Centrales Este paciente Podía encontrarme Que comprendía El 50% De la información Entonces Ese era Una de mis Pensamientos Un poco lógicos En el momento De plantearme Todo esto Es decir No puede ser Que a umbral Audiométrico O sea Donde comienza A escuchar Un tono puro Y en la promediación De ese tono puro Me da el 50% Y eso es lo único Que a mí No me convencía Entonces Hablando con Horacio Conociendo un poco De aspectos Más psicoacústicos Me explica Esto que es tan importante Y por eso Me parece Muy bueno Compartirlo Que los umbrales La calibración En el audiómetro Cuando hacemos Una audiometría Es de una manera Y cuando hacemos La logaudiometría Es de otra manera La calibración Los ingenieros Y aquellos Que se dedican A calibrar Los equipos Van a tomar Ciertas mediciones Que son diferentes Horacio después Va a dar Una explicación Sobre esto Para que podamos Entenderlo mejor Pero sabemos Que La palabra En sí Es una Es una señal Más compleja Que tiene picos Y crestas Entre diferentes Frecuencias Y vamos a Tener 12,5 Decibeles Más En la calibración De lo que es El audiómetro Para palabras Entonces ahí Yo encontré Mi explicación De decir Bueno A umbral En audiometría Que el promedio Me da en 25 Porque en 25 Decibeles Escucha ese 50% Porque en el En el audiómetro Existen 12,5 Decibeles Más En intensidad Para poder Captar esa Información Entonces acá El promedio Es donde Verificamos Y donde a mí Me cerró La información Y por eso Es lindo Compartirlo Porque uno Puede entender Estas cosas De diferente Manera El hacer A ese umbral O promedio Tonal Audiométrico Del encuentro Del 50% Son 12,5 Decibeles Más Que ya es suficiente Para comprender El 50% Acá Horacio Te voy a dar La palabra Porque es un poco Lo que me gustaba Que tú expliques En cuanto a la Calibración Bien Bueno Esto es un poco Más técnico Pero a veces Conviene Conocer Este tipo De cosas Esto que ven Acá En la figura Es el esquema Que se usa En el anterior Mariana Perdón Es el esquema Que se usa Para calibrar Un audiómetro Ustedes pueden ver Ahí No lo puedo marcar Por ahí Mariana El oído artificial Con un preamplificador Un preamplificador Que conecta A un sonómetro Que es el instrumento De medición Que mide Decibeles SPL Mide los decibeles SPL Que hay Ahí adentro De esa cavidad Ese oído artificial Es una cavidad De 6 centímetros Cúbicos Donde se coloca El transductor O sea El auricular Que uno quiere calibrar Junto con el audiómetro O sea Eso después va conectado A una PC A una computadora Personal Que tiene un software Donde tiene Implícitas Por supuesto Las tablas De calibración ¿Y qué son Las tablas De calibración? Las tablas De calibración Son las tablas Donde están Los valores De referencia Ahora lo vamos a ver Vamos un poquito Para atrás En la anterior Así les muestro esto Y esto es lo que Comúnmente Nosotros no sabemos O no nos percatamos O no le prestamos atención En realidad Los audiómetros Tienen dos circuitos Independientes Uno para Las señales tonales Que son los tonos Puros O también Inclusive El ruido Del Enmascaramiento También se genera A través de un circuito Y por otro lado Tiene un circuito Separado Que va a amplificar Lo que es La parte de habla Entonces son dos circuitos Diferentes Y que se calibran Independientemente Este circuito de habla Por supuesto Tiene la parte De Voz Voz Por micrófono Acá debería ser Mic En lugar de decir Voz Ahí debería decir Mic Después lo voy a corregir La entrada A viva voz A través del micrófono Que sigue siendo Sigue estando disponible En los audiómetros Y la entrada De Grabación Digamos La entrada De línea Esto se calibra Esto se calibra Y se calibra En forma independiente Al Al circuito tonal Vamos a la siguiente ¿Y por qué se calibra Diferente? Y en un En un paso Separado Porque no podemos Comparar Como decía Mariana Hace un rato Una señal Un tono puro Que es una señal Senoide Una función Seno La señal Más simple Que nuestro Que nuestro Órgano auditivo Es capaz de captar Es la señal Más sencilla Porque es El tono puro Y ustedes conocen El teorema De Fourier Que Nos dice Que una señal Compleja Como es el habla Puede considerarse Como una suma De una cantidad Tal vez infinitamente Grande De componentes Sencillas Esto que nos dice Que el habla En sí Es una señal Compleja Es mucho más Compleja Es mucho más Compleja Que un tono puro Entonces Es muy Aventurado Comparar señales De una naturaleza Tan distinta Y eso se refleja En esto Que es Por ejemplo Esto que vamos a ver acá Es una tabla De calibración De las que utilizan Los ingenieros O los técnicos Que calibran Los audiómetros ¿Para qué? Para poner el cero El cero Para cada frecuencia Sabemos que el oído Tiene distinta sensibilidad Según la frecuencia Entonces Si bien El display La pantalla Del audiómetro Nos va a indicar Cierta cantidad De decibeles HL Eso en realidad Va a corresponder A una Cantidad determinada De decibeles SPL Que son los decibeles Que yo mido En esa cavidad En el proceso De calibración Vamos a otra Esta es para auriculares De inserción Vamos a la siguiente Porque después Quiero mostrar En la siguiente La siguiente De vuelta Otra más Esta Esta es muy interesante Esta es una Diapositiva Que muestra Los niveles De referencia Que se utilizan Para la calibración De los audiómetros Y ustedes van a ver Ahí Mariana Va a marcar Los 1000 Hz Y ustedes pueden ver Para distintos tipos De audiómetros Cuáles son los valores Que deben leerse En el sonómetro Cuando yo tengo Cero Por ejemplo Decibeles Por ejemplo Vamos a ir al TDH 39 Que es el más común Y el más conocido Fíjense que nos dice Que a 1000 Hz Con un tono De 1000 Hz Yo debo leer 7,5 Decibeles SPL ¿Qué sucede Con la señal De habla? Está abajo De todo En el último Renglón Ustedes ven Que dice Speech Casualmente Para calibrar El speech Se toma un tono De 1000 Hz Igual Igual que ese tono De 1000 Hz Que veíamos En el otro caso Bueno Se le inyecta A partir del circuito O de micrófono O de Reproducción De audio Un tono De 1000 Hz Y ese tono De 1000 Hz Con el vúmetro En cero Tiene que dar Tanto como No alcanzo a leer Pero dice 19,5 19,5 19,5 Respecto a 7,7 7,0 Que era en el caso De 1000 Hz Del tono puro Ahí tenemos Los 12,5 Decibeles De los que hablaba Mariana Vamos a la siguiente Esto tiene que ver Con Un Un parámetro Físico Para definir Este tipo De señales Compuestas Que se llama Valor eficaz Es el valor RMS O valor eficaz De una onda Para una onda Simple Como es una onda Senoidal Eso tiene un valor Muy sencillo Y relativamente fácil De calcular Porque simplemente La amplitud Multiplicada Por 0,707 Que es 1 sobre la raíz De 2 Eso nos da El valor eficaz Para una onda Senoidal Ahora Cuando tenemos Una señal de habla Vamos a la siguiente Una señal de habla En promedio Tiene un factor De cresta De 12 decibeles Y para la música El factor de cresta Es mayor ¿Qué es el factor De cresta? Es esto que ven acá FC Igual a Antes La anterior De vuelta Amplitud Pico El valor Pico Dividido El valor eficaz Eso es lo que se llama Factor de cresta Y eso es distinto Para una onda Senoidal Que para Una señal Compleja Como la señal de habla Ahora sí Vamos a la siguiente Y acá podemos ver Vamos a comparar La que es Una señal Que está en verde Es un fragmento De una señal de habla Y la que vemos En rojo Es ese tono puro Esa onda Senoidal Que vemos ahí Fíjense que ambas Tienen el mismo Valor pico O sea El pico Es el mismo Tanto en La señal de habla Como en el tono puro Sin embargo Por estas Diferencias Que hay Tan grandes Entre picos y valles En la señal de habla El valor Eficaz Del habla Es mucho más chico Es mucho menor Lo que ven ahí RMS Habla Es mucho más chico Que el RMS Del tono Quiere decir Que el factor De cresta Del habla Tiene esa diferencia Por supuesto Que ese valor De 12 decibeles Es un valor Promedio De diferencia Depende De un montón De factores Que tienen que ver Con cómo es El habla Del idioma Y muchos factores más Pero Esto nos explica Al menos Conceptualmente Eso tan importante Que decía Mariana Porque fue una De las primeras Objeciones Que nos dijeron Bueno pero si recién Empieza a escuchar El tono Cómo puede ser Que ya capte El 50% Bueno tiene que ver Con esto Y tiene que ver Con que los americanos Que fueron los primeros Que hicieron Todo este trabajo De calibrar Y de generar La logo audiometría Con gente como Cara Hart O el mismo Harvey Fletcher Directamente Lo que decidieron hacer Es calibrar El audiómetro De forma tal Que el único Picoumbral Que tiene sentido Psicofísico Coincidiera Con el promedio De los tonos puros O sea Esto no es casual Esto es porque Los audiómetros Están calibrados De esta manera Para que esto Dea así Así que vamos A la siguiente No sé si hay alguna Más de esta parte O seguimos Bueno resumiendo Como la calibración Se hace con un tono Puro de 1000 hertz Que tiene un factor De cresta De 3 decibeles Se agrega Una especie De factor De corrección Que tiene que ver Con las diferencias Entre el factor De cresta Del tono puro Y de la señal De habla Acá hay una serie De ejemplos Que no tienen Mucha importancia Lo que importa Es esto Que está acá En rojo La anteúltima frase Y esta es muy Revelador Cuando uno La comprende Cuando se presenta La logoaudiometría Una componente Por ejemplo De habla De 1000 hertz Produce En el oído 12,5 decibeles Más Que si se hubiera Emitido Esa componente En modo De audiometría Tonal Ahí tenemos Una justificación Al menos conceptual De por qué Las cosas son así Comparar Tonos puros Con señales Complejas Es Absolutamente Aventurado Y Muchas veces Hacerlo en forma Pretender hacerlo En forma Cuantitativa Induce a un error Conceptual La siguiente Que creo que es tuya Esto tiene un poco Que ver con lo que Va a comentar Mariana Dentro de un rato Que es una práctica A veces Muy común De tratar Por un lado De acortar Las listas Para ganar Tiempo Por supuesto Muchas veces En la consulta Hay muchos pacientes Uno No tiene tiempo De dedicarle A todos los pacientes Mucho tiempo El tiempo Apremia Y uno Para hacer más corta La prueba A veces Acorta las listas En Estados Unidos Por ejemplo En habla inglesa Mejor dicho Se utilizan monosílabos Para la Lo que se llama Reconocimiento Del habla World recognition score O digamos Discriminación Ahí se usan 50 monosílabos Los intentos De acortar Son un poco Peligrosos 25 palabras Es un término Medio Bastante bueno Y esto Para el que le interese La parte estadística Responde a esto A una Digamos Lo que es la prueba De logo audiometría Responde estadísticamente A lo que se llama Una distribución Binomial Entonces estos dos Trabajos Que estamos mostrando Acá Son trabajos Teóricos Pero como ven En el panel De la derecha Refrendados También con Con Mediciones Reales En pacientes Y tiene que ver Con el aspecto De la Reproducibilidad De la prueba Que significa La reproducibilidad Que yo le tomo Hoy una logo Audiometría A un sujeto Y me da un resultado Y si sus condiciones Auditivas No han cambiado Y se la vuelvo A tomar mañana O pasado mañana Los resultados Tienen que estar Dentro de un rango No puede haber Muchas variaciones La conclusión Más interesante Y tal vez Más gráfica Que llega A este trabajo Es la que está Marcada en amarillo Uno puede usar Listas de 10 palabras Si quiere Lo único Que tiene que tener En cuenta Que la variabilidad Entre dos Pruebas Repetidas Sobre el mismo Sujeto Puede ser Tan grande Como el 40% Eso realmente Nos está hablando De una muy mala Reproducibilidad Reproducibilidad Y realmente Un 25 palabras Es un buen Término medio Bastante razonable Que tiene en cuenta El tiempo disponible Y también La confiabilidad De la prueba 25 palabras Así Que además Teóricamente Están fonéticamente Balanceadas Si digo las 25 Si digo 10 De las 25 Por ahí No está No está la lista Esa de 25 Balanceada Más allá De que importe Mucho o poco El tema Del balance fonético Está hecho Para hacerlo En todos Los niveles Y esto Recalco En todos Los niveles Con la misma Cantidad De Material O sea Si hacemos Con 25 En todos Los niveles Tienen que ser 25 Aunque sea tedioso Aunque la mayoría No me las responda O aunque me responda La mayoría Esto Se llama Método De estímulos Constantes Es uno De los métodos Indirectos De la psicofísica Que desarrolló Gustav Fechner En el siglo XIX Y realmente Hay que respetarlo Si lo empezamos A hacer Cosas así Medio arbitrarias A veces Los resultados No son repetibles No sé Mariana Si venís vos ahora No sé qué viene La verdad No me acuerdo Ah no Sigo yo Sigo yo Bueno Después viene Mariana Bueno ¿Con qué mediríamos La pared De nuestra casa Si queremos colocar Un cuadro justo En el medio De la pared Tenemos dos métodos Básicamente El método De la cuarta Nosotros lo llamamos La cuarta Que es Poner el dedo Así E ir recorriendo Y más o menos Sabemos que Entre el pulgar Y el meninque Tenemos 22 centímetros 25 Y más o menos Con eso Podemos hacer Un cálculo Medio en el aire O tomar una cinta métrica La diferencia Siempre a favor De la cinta métrica Porque es algo Que no Se modifica En las distintas Mediciones Esto viene a cuento Vamos a la siguiente De La importancia De ir incorporando Hoy se puede Antes No se podía Antes Cuando empezamos A pensar en esto Fue hace muchos años No sé si me están Viendo ahí Porque a mí se me No, ahí se apagó La cámara Esperen un cachito Perdón Perdón El zoom Ahí va a aparecer De vuelta Espéren Ahí estoy Estoy de vuelta ¿No? Sí Bien Esto de hacerlo Desde el teléfono De hacerlo con listas grabadas Hoy por hoy Ya no hay excusas Para hacerlo a viva voz Hacerlo a viva voz Trae una serie de Características Que yo enumero acá Escasa replicabilidad Escasa reproductibilidad O sea Entre pacientes En el mismo paciente Entre varios testeadores Con el mismo paciente Hay diferencias Por supuesto Que es un método económico Algunos lo consideran Un método amigable Porque uno habla Y habla con el paciente Yo considero Que es poco profesional A esta altura Pero bueno Puede ser un poco exagerado De mi parte Es más rápido Tal vez Es más rápido La variabilidad Inter E intraprofesionales Es muy grande En este tipo de métodos Yo tengo un mal día Estoy contento Estoy feliz Hablo de una manera Otro día estoy resfriado Otro día estoy apurado Y le digo las palabras Más rápido O quiero Sin querer O queriendo inconscientemente Facilitar O dificultar La inteligibilidad Por algún motivo X Porque quiero que le dé mejor esto Que quiero que esté mejor Porque Por lo que fuera O sea Uno inconscientemente Influye En la medición Que quiere hacer Y cuando Mariana Hablaba de la subjetividad Ella dividió en dos columnas La subjetividad La subjetividad del paciente Y la subjetividad del profesional Con la subjetividad del paciente No podemos hacer nada Porque es El paciente Es la persona A la que uno está Observando Y tratando de medir Eso no hay que tocarlo La subjetividad del paciente La subjetividad del profesional No debe estar En el proceso de medición La subjetividad del profesional Puede estar Por supuesto En la interpretación De los resultados En la decisión De la terapéutica A adoptar Etcétera Etcétera Pero la medición Debe ser Carente de subjetividades Es como cuando uno está midiendo Uno no dice Me parece que es tanto Mira la regla Y dice Cuánto mide esto Con su mejor aproximación posible Pero minimizando Esa subjetividad Con material grabado Tenemos La mejor reproducibilidad posible La mejor replicabilidad posible Antes era poco práctico Cuando estábamos Con los grabadores a cassette Con las cintas Era bastante difícil Se requiere Por supuesto Un dispositivo de reproducción Lo cual Encarece De alguna manera La implementación Requiere algunos pasos más Para cargar el material En la otra Apliéndete un botón Y empiezo a hablar Pero además Yo les puedo asegurar Para los que todavía No lo usen Que esto es un camino De ida Porque cuando lo empiezan A usar Nunca más O por lo menos Tratan de nunca más Salvo algún caso En el que quieran Evaluar Lectura labial O alguna cuestión así Ya no tiene Mucho sentido Hacerlo a viva voz Es mucho más relajado Es mucho más descansado Yo me aseguro Que el estímulo Es siempre el mismo Lo cual es importantísimo No es una regla Que un día Está estirada Y otro día Está comprimida Es siempre La misma regla Siempre el mismo valor Lo importante de esto Es que requiere Un buen material El material debe estar Bien grabado Y debe estar Homogeneizado En cuanto a los niveles O sea No puede ser Un material Grabado En una forma Desprolija Y con los niveles No cuidados Debe ser un material Que responda A ciertas pautas Que las normas Internacionales La 8253 Los especifica Así que Esto respecto Al tema del álogo Creo que hay alguna más No sé si está ¿Qué decía El doctor Juan Manuel Tato El maestro Juan Manuel Tato Al respecto En la década Del 50 Ya él decía En esa época Que las listas De palabras Debían ser Presentadas Al sujeto A través De un gramófono Conectado Al audiómetro El gramófono Era el tocadisco Con el disco De pasta O sea Estamos hablando De 1948 1950 O sea Siempre se supo Que eso Había que hacerlo así Tal vez antes No se podía Hoy en día Es absolutamente Viable Se pueden repetir Palabras Se puede ir Para atrás Se puede Detener Para darle tiempo Al paciente Que responda O sea No es el Grabador A cassette De otra época La siguiente Creo que es tuya A ver Uy Sigo yo Dale 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 Que después Después la parte Bueno Y acá viene La parte Del repasito Del umbral Absoluto Esto Sobre todo Tiene que ver Con Ese concepto De umbral Que nosotros Que nosotros A veces Lo vemos Desde un Punto De vista Determinístico Que quiere decir Determinístico Como que Si la señal Tiene menos nivel Que el umbral No la voy a Detectar nunca O no lo voy No voy a identificar Nunca la palabra Y si la señal Es mayor Ase umbral La voy a Detectar siempre La realidad Es que los Umbrales Los umbrales Tienen un Comportamiento Más como lo que Sucede a la Derecha No lo que Sucede a la Esquierda Lo que Sucede a la Esquierda Es que Bueno Estoy menos del Umbral Nunca lo va a Detectar Estoy por Arriba del Umbral Siempre lo va a Detectar Y lo que Sucede Está un poco En el Medio Esto que Ven en la Derecha Es lo que Se llama una Curva Típica Curva Psicométrica Que tiene Forma de Sigmoide Es como Una S ¿Hay alguien Que habló Preguntó Comentó Algo? No No Y En la Curva Psicométrica El valor De lo que Se llama Umbral Absoluto Se define Como el Valor Del Estímulo Que produce El 50% De las Detecciones De ahí Que el SRT Como les va a Mostrar Mariana El Speech Recognition Threshold Umbral De Reconocimiento De Palabras Se define En el 50% De las Detecciones El 50% Del Material Presentado Es Correctamente Detectado La Siguiente Mariana Por eso Esto no Agrega Nada Simplemente A veces Lo pongo En inglés Para que Vean Del texto Original Que el Concepto Del Umbral Es lo Que van A ver En Esta No Es Determinístico Sino Que es Probabilístico Y que los Umbrales Se definen En ese Punto De 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 Estimulación Donde Obtenemos El 50% Seguimos Por Por lo Por lo Pronto Esta Práctica Que vamos A hablar Que tiene Que ver Con el Umbral De Palabra Que sabemos Que no En todos Los países La utilizan Sé que En Uruguay No es Un Umbral Que se Busque Pero Bueno Hay Algunos Argentinos Que Que Nos Están Viendo Y en Algunos Países A través De una Especie De Difusión De esta Técnica A partir De la Argentina Se Trabaja Con ese Umbral De Palabra Se Se Le da Una Entidad Yo Lo Que digo Siempre Y lo Vamos A ver Es Que El Umbral De Palabra En realidad Es Una Utopía Es La Definición De Una Utopía Y van A ver Que es Muy Difícil De Obtener Yo No Hago Audiometría No Hago Logo Audiometría Porque No Soy Fonoaudiólogo Pero Me He Sentado Al lado De Fonoaudiólogas Durante 35 Años Viendo Cómo Hacen Los Estudios Y Es Llamativa La Diferencia Algunas Te dicen Tres De Cinco O sea Le paso Cinco Y si me Responde Tres Tengo El Umbral De Palabra Ahí O Le paso Cuatro Y si me Responde Una O Le paso Tres Y si me Responde Dos La Verdad Muy Inconsistente La Forma De Tomarlo Y ¿Por qué Es Inconsistente? ¿Usted La Bacero Tiene La Boca De Onda ¿No? Ahí Entró Alguien No, No, Ahí Lo ¿Por qué No se Puede Encontrar Ese Valor Que yo Digo Que es Utópico Esta es Una Curva Típica Esta es Una Curva Idealizada La Curva Psicométrica Idealizada Es Así Tiene Una Pendiente Baja En Los Niveles Bajos En La Parte Baja De La Curva La Pendiente Baja En La Parte Media La Pendiente Máxima Por Acá Por El Medio Donde Tenemos El 50% Y Después La Pendiente Se Vuelve A Caer Se Vuelve A Costar Entonces Para Definir Un Umbral Es Mucho Más Práctico Definirlo En El 50% Que Definirlo Abajo Y ¿Por qué Eso? Fíjense Que Cualquier Error Accidental Más Menos Una Palabra Que Puede Pasar En Una Toma De 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 25 Palabras Y Ni Hablar En Una Toma De Cinco Palabras Cualquier Error Accidental Que Pueda Ver Este Delta Por Ciento Que Vemos Abajo Fíjense Que Da Un Delta De Nivel Delta L1 Mucho Más Grande Si Yo Tomo En Esa Parte Baja De La Curva Que Si Lo Tomo En La Parte Media Fíjense Que En Ambos Casos El Delta Que Estamos Mostrando En El Eje Vertical Es Igual En Este Y En Este El Delta En El Eje Vertical La Diferencia De Una Palabra En Ambos Casos Es La Misma Fíjense Lo Que Daría Como Diferencia De Estimación De Ese Valor De Umbral Tomar En Lo Que Se Llama En Argentina El Pielo Audiométrico O Tomarlo En La Parte Media De La Curva Por Eso No Es Sensato Hablar De Umbral De Palabra ¿Tenés La Siguiente Mariana? Creo Que Todavía Es Mía Esto Es Más De Lo Mismo Tendríamos Que Sacarla Porque Es Redundante Con La anterior Sigamos Acá Ya Viene Mariana Así Que Yo Descanso Un Poquito Y Después Seguimos Con Esta Parte Medio Árida Bueno Esto En realidad Es Un Poco De La Bibliografía Que Ya Viene Aportando Justamente Estos Datos De Una Congruencia De Esa Relación Del 50% De Discriminación Con El Promedio Tonal Audiométrico Con Un Rango De Tolerancia Sin Dudas Que De Más Menos 6 Decibeles Y Algunas Veces Inclusive Hasta 10 Decibeles Pero No Hay Mayores Porcentajes De Diferencia En La Promediación De La Audiometría En Las Tres Frecuencias Centrales Dentro De Los Autores Más Importantes Que Han Hido Muchos Trabajos Hay Montones De Publicaciones Que Ya Hablaban De Este Tema Y Que A Lo Largo Del Tiempo También La Haya Nos Ha Propuesto De Que Si Hay Una Cierta Discordancia Entre Estos Umbrales De Promedio De Tonales Audiométricos Y Este 50% Puede Deberse Ciertas Causas O Desacuerdos Que Pueden Ser Por Un Mal Funcionamiento Del Equipo Pacientes Que Hacen Simulación Aspectos De Subjetividad En Mediciones O sea Que Acá También Las Tienen En Cuenta Por Supuesto Que En Icoacusia Severo Profundas También Muchas Veces No Hay Una Correspondencia De Este Promedio Tonal Audiométrico Propio De La Patología La Hipocusia Que Tiene Y De Las Hipocusias Que Son Retrococleares Que Son A Nivel De Nervio Uditivo Bueno Acá Les Quise Poner En Cierta Manera Todos Los Autores Que También Están De Acuerdo Con Todo Este Tema Que Proponen Una Fuerta Correlación Entre Entre El El De Máxima Discriminación Y Después Y Siempre Van En Función Del Porcentaje De Reconocimiento Del Estímulo Que Esos Son Umbrales Llamados Supraliminares O sea Como Umbrales En Sí Toman La Importancia Del Umbral Absoluto Que Es El 50% Y El Detectibilidad De La Voz O sea Donde Detecta La Voz Del Paciente Y El De Máxima Discriminación Acá Esto Es Como En Cierta Manera Algo Que Surgió Una Metodología Francesa Como Le Llaman Muchos Que Utilizan Muy Frecuentemente En Otros Países O sea No Utilizan La Curva Psicométrica Tan Reconocida Por Latinoamérica Que Nos Aporta Datos Importantes También Digo Porque A veces En La Curva Psicométrica No Solo Miramos Ese Umbral Del 50% Sino Cómo Se Manifiesta Esa Curva De Acuerdo A La Patología De Acuerdo Al Rollover De Acuerdo A La Discriminación De Ese Paciente Para Tomar En Cierta Manera Criterios Clínicos O Quirúrgicos En Cierta Forma Para Aquellos Médicos Que Tienen Una Visualización De La Patología En Otros Aspectos Estados Unidos Y Algunos Países Europeos Actualmente Utilizan Esta Forma Graficada En No Tenemos Una Observación De Esa Curva Psicométrica Pero Lo ponen Con una Fuerte Correlación Siempre Al Promedio Tonal Audio Métrico Hacen El Promedio Oído Derecho Oído Izquierdo Y Siempre Como Les Da El 50% Y Si Vemos Siempre Hay Una Fuerta Correspondencia Nosotros Tenemos Un Libro De Referencia De Katz También Que Es Uno De Los Ejemplos Que Quise Poner Donde El Paciente Llega Al 100% Que Es En 40 De Cibeles En Este caso Esto Es Un Poco También Estaba Explicar Esto Porque En realidad Está Bueno Si Esto Viene Un Poco A Cuento De Cómo Fue La Historia De Esto El Doctor Tato Que Fue Un Pionero Un Pionero Mundial Porque A Fines De La Década Del 40 Pensemos Que Toda La Cuestión De La Logo Audiometría Se Desarrolló Mucho En Estados Unidos Después De La Segunda Guerra Mundial Por La Gran Cantidad De Combatientes Que Venían Con Problemas Auditivos Por Trauma Acústico Y Demás Entonces Estuvo Muy De Esa Época En Realidad Y En Esa Época El Doctor Tato Era Un Gran Pionero Muy Reconocido Por Todos Que Fue Uno De Los Primeros En Generar Un Material Que Es El Mismo Material Que Seguimos Utilizando 70 Años Después Y Que Él Define Lo Que Llama Umbral De Detectabilidad De La Palabra Y Fíjense Que Realmente Es Una Definición Muy Ambigua Porque Él Dice Es El Momento En El Que El Sujeto Oye Identifica La Palabra Y Es Capaz De Repetir Una O Varias Es Una O Varias Es Una Cosa Bastante Ambigua Porque No Sabemos Si Es Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Para Eso De Ese Momento Que Era Una Cuestión De Observación Después El Define El Umbral De Captación Con El 50% Pero Eso Que Fue Una Cosa Más Bien Descriptiva De Una Curva Fue Tomada De Una Forma Tal Vez Desmedida Como Un Estándar A Considerar Y A Medir O Sea Una Cosa Que Fue Resultado De Una Observación Se Tomó Como Una Referencia Absoluta Y Se Buscó Medirlo Y Creo Que Eso Fue Un Poco Lo Que A Nosotros Una De Las Cosas Que A Nos Sobre Todo En La Argentina Nos Condicionó Después Vamos a Hablar Un Poco Del Material Utilizado Porque También Hubo Algún Condicionamiento Inicial Por Usar Las Listas Del Profesor Tato Para Todo Cuando En realidad Lo Que Se Hace Es Usar Un Material Diferenciado Para Los Dos tipos De Y Por Otro La Logo Audiometría Para W RS O Porcentajes De Discriminación Vamos A La Siguiente Mariana A ver Si Si Es Mía O Es Tuya Esto Es Lo Que Estábamos Hablando Que Esta La Incorporamos Acá Que Hay Por Ejemplo En Lengua Inglesa Que Hay En Lengua Inglesa Y Que Esta Investigación Que Pudimos Hacer Gracias A Estar En Pandemia Y Estar Bastante Encerrados Buscando Bibliografía Y Es Lo Que Se Busca En Todo El Mundo Nosotros Tenemos Recopilados Trabajos Del Mismo Tipo Para El Idioma Francés Para El Alemán Para El Ruso Para El Chino Mandarín El Gallego Por Nombrarles Solo Algunos Por Nombrarles Solo Algunos Y Todos Coinciden En Generar Dos Tipos De Materiales El Material Para Obtener El SRT Que En El Caso Americano Es El Espondeo Espondaico Palabras De Dos Sílabas Donde Cada Una De Las Sílabas Tiene Un Significado Béisbol Birthday Cowboy O sea Son Palabras Bisílabas Pero Cada Sílaba De Esa Palabra Bisílaba A su vez Es Una Palabra Y Tienen La Característica De Ser Todas De Similar Dificultad Eso Es Muy Importante Son Todas Psicométricamente Equivalentes Entre Sí No Necesariamente Fonéticamente Balanceadas Por Por Otro Tienen Las Listas Que Los Americanos Utilizan O En Habla Inglesa Utilizan De Monosílabos Porque Ellos Tienen Muchos Monosílabos Sin Sentido Perdón Con Sentido Y Tienen Entonces Estas Listas De 50 Palabras Monosílabicas Destinadas A Obtener Porcentaje De Discriminación Son Diferentes Por Supuesto Dan Valores Más Bajos Las Espondaicas Porque Son Bisílabas Porque Hay Más Redundancia Porque Hay Inclusive La Posibilidad De Memorización Y El Otro Material Si Refleja Las Características Del Idioma En Cuanto A La Distribución Estadística De Los Distintos Fonemas Por Eso Son Fonéticamente Balanceadas Esto Es Lo Que Hay En Inglés Sigamos Un Poquito A Ver Si Tenemos Algo Más ¿Qué Tenemos En La Argentina Bueno Acá Es Donde Un Poco Y Creo Que En Uruguay También Utilizan Muchas Estas Listas Y En Sudamérica En General Se Utilizan Estas Listas O Listas Similares Tenemos El Material El Único Material Salvo 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 Algunos Algunas Algunas Cosas Que Se Están Haciendo En Otros Países He Visto Algunas Cosas De Colombia De Brasil De Chile Que Tienen Que Ver Con Las Palabras Que Hay Listas Diferenciadas Pero En General Lo Que Hemos Hecho En Argentina Usar Simplemente Las Listas De Tato Fonéticamente Balanceadas Y Con Eso Pretender No Solamente Obtener Porcentaje De Reconocimiento Sino También Umbrales Algún Umbral Que Nos De Un Valor Significativo Para Correlacionar Con Los Tonos Puros Y Ahí Creo Que Es El Error De Arrastre Que Estamos Teniendo Desde Hace Varios Años La Siguiente Mariana Esta Es Un Poco Técnica Un Poco Lo Que Ven A La Derecha Es Igual Que Lo De La Es Lo Único Que Pinté La Curva Que Corresponde A Los Visílabos De Tato Los Visílabos Graves De Tato Que Tato Por Un Lado Dice Los Quise Hacer Parecidos A Los Espondaicos Por Eso Son Visílabos Graves Bien ¿Qué Sucede Con Esos Visílabos Si Ustedes Se Fijan Voy A Tratar De Verlo Acá En Punto Donde La Curva Amarilla Corta El 50% Está Pintadito En Rojo Fíjense Que Tiene Un Nivel De 27 Decibeles SPL Esto Para Que Lo Tengamos Como Dato Por Otro Lado Fíjense El Extremo Inferior De Esa Curva De Esa Curva Amarilla Está En 17 Decibeles Y El Cero Logo Audiométrico Que Corresponde A Las Espondaicas En Inglés Está En 22 Decibeles Quiere Decir Esto Que Quiere Decir Y Que Nos Indica Que Para Normoyentes Ese Supuesto Umbral De Palabra Imposible De Medir Con Confiabilidad Muy Difícil De Ubicar Pero Que En Algunos Casos Puede Estar Cercano A Un Valor Razonable Es Equidistante De Ese Cero Que Corresponde Por Otra Parte Al Promedio De Los Tonos Puros Es Equidistante Con El Umbral De Captación Entonces Para Bajos Niveles De Pérdida La Cosa No Cambia Demasiado El El Problem Está Cuando Hay Pérdida Auditiva Porque Cuando Hay Pérdida Auditiva La Curva Se Va Acostando Va Teniendo Mayor Pendiente Y Ahí Es Donde La Cosa Empieza A Separarse Después Les Vamos A Mostrar Un Trabajo Que Presentamos El Año Pasado En Congreso De La FAS En En Ese Sentido Pero Eso Es Un Poco Como También Que A veces Uno Les Dice Una Cosa De Estas Y Lo Prueban Con Dos O Tres Fonoaudiólogas En Una Cabina Y Obviamente Los Resultados Van A dar Más O Más Parecidos El Problema Es Cuando Lo Probamos Con Sujetos Con Cierto Grado De Pérdida Auditiva Ahí Es Donde Esto Se Ve Mucho Más Esta No La Pasemos Por Ahora Porque Tiene Que Ver Con El Método De Tilman Olsen Por Ahí Si Después Entramos A Verlo Tal Vez Lo Lo Podemos Explicar Pero Esto Es Un Poco Más Adelante Por Ahí ¿Querés Hablar Vos De Esto? Si Bueno Estamos Como Buscando Un Poco La Relevancia Clínica De Este 50% Sobre Todo A Nosotras Que Nos Compete Valorar A Este Paciente Medirlo Ver Los Resultados Y Bueno Clínicamente Ver Qué Podría Indicar Justamente Una Comprensión De Este 50% En Ese Paciente Por Supuesto Siempre Evaluamos En Silencio La Logbiometría Es Una Prueba Que Se Re En Silencio Y Sabemos Que Ese Paciente En Silencio Va Estar Comprendiendo El 90% De Las Frases En Ese Nivel Del 50% Entonces La Característica De Este Umbral Digamos Que Estamos Proponiendo Como De Mayor Relevancia Es Cuando El Paciente Responde Ese 50% De Información 90% De Disminación En Frases Se Le Asigna Un Valor Que Tiene Valor Estadístico O sea Es Reproducible Se Pueden Valorar La Medida De Muchas Veces Con Diferentes Listas De Palabras Validadas Que Se Pueden Evaluar Al Paciente A Reiteradas Ocasiones Y Los Valores Van A Dar Igual Tienen Reproducibilidad Y Según Las Metodologías Utilizadas Por Diferentes Profesionales Y Acá Es Donde Hago Un Poco De Incapié También De Utilizando De 10 O 25 Palabres Ocurren Menores Errores Accidentales Ahora Voy a hacer Una Diferencia Importante Sobre Esta Propuesta De Cuáles Son Las Mediciones Entre 10 Y 25 Hay Algunas Pruebitas Que Si Quieren Probar En Sus Consultorios Es Bastante Visible Después Existen Menores Variaciones De Acuerdo A Las Listas Que Se Utilicen Repercuten En Menor Menida A Subjetividad Del Paciente Y Profesional Por Las Mediciones Intrasujetas Se Miden En Reiteradas Ocasiones Y Siempre Dan Los Mismos Resultados Existe Una Bibliografía Evidenciando Y Haciendo Una Referencia Importante Sobre Este Umbral Y Es El Valor Que Se Adquiere Se Considera Obviamente Que Indica La Intensidad En La Comprensión De Frases Sobre Todo En Silencio Y Permite Que Ese SRT O Esa Curva Nos De Informaciones De Acuerdo Al Equipamiento O A Las Dificultades Que Está Mostrando El Paciente Para Un Equipamiento Dispositivos Incantables Acá Un Poco Es Lo Que Explicaba Horacio Que Umbrales Que Están Dentro De Este Es Un Mutualidad Por Supuesto Que No Se Está Valorando Altas Intensidades Sino Que La Idea Era Comparar El Umbral De Palabra Que Tomamos Donde Repite El Paciente Una Palabra Y El 50% No Hay Una Mayor Diferencia O sea Que Epidistante No Hay Mucha Variabilidad En La Intensidad De Encontrar Esa Detectabilidad De La Voz Donde Repite Una Palabra Y El 50% O sea Que La Intensidad Está Muy Cercano Hay Una Propuesta Que Hemos Hecho En Reiteradas Ocasiones Esto Es Algo Que Lo Aclaro Particularmente Es Cómo Se Hacen Las Mediciones Esto Es Una Metodología Aplicada Clínicamente Por Cada Profesional Y Como A Criterio Propio Pero Decían Unificar Criterios De Cómo Evaluar A Estos Pacientes Entre Diferentes Profesionales Entre Diferentes Países También O sea Que Esto También Puede Llevar A Unar Conceptos Sobre Todo En La Habla Hispana En Latinoamérica Ver Un Poco La Situación De Cada País Que Se Pueda Plantear De Cómo Tomar Los Umbrales Y La Importancia Que Le Dan A Cada Umbral Y De Acuerdo Por Supuesto A Las Palabras Utilizadas También Hay Un Criterio Que Siempre Se En Valores De Mayor Pendiente O sea La Pendiente Que Da Mejores Resultados Y Más Confiables Es Ese 50% Existen Las Variaciones Son Mínimas En Cuanto A Los Resultados Es Considerado El Punto Donde La Variación Accidental De Palabras Proporcionadas Indica Menores Porcentajes De Variación En Ese Umbral Siempre En Este Caso Aplicando De 25 Palabras Y Acá También La Propuesta Es Buscar Esas Correspondencias En Ese Umbral Que Buscamos Con El Promedio Tonal Audiométrico Y Revisar Cada Un De Criterios Metodológicos Y En El Resto Del Mundo De Acuerdo Como Lo Hacen Buscando En Cierta Manera Con Objetividad Y Pruebas De Medir Umbrales De Acuerdo A La Intensidad Y Con La Misma Cantidad De Estímulo Siempre Porque Es Donde Podemos Comparar De Acuerdo A La Intensidad De Acuerdo A La Hipoacusia De Acuerdo A Lo Que Necesite Ese Paciente O Lo Que Pueda Rendir Ese Paciente Más Bien En Cuanto A La Intensidad O La Hipoacusia Que presente Yo Propongo Propongo Metodología Que Esto Es Algo Muy Particular Y Clínico De Lo Que Yo Hago En Mi Práctica Profesional Y Creo Que La Mayoría De Por Menos Aquí En Uruguay Estamos Haciendo Lo Mismo Es Utilizar Una Una Visualizar Ese Promedio Tonal Audiométrico En La Audiometría Que Obtenemos Previamente A La Audiometría Subir Ciertos Decibeles Como Para Poder Pasarle Una Información Donde El Porcentaje Sea Mayor Y Podamos Darle Más Tranquilidad Esto Que Juega Un Poco La Subjetividad Del Paciente Cuanto Más Tranquilidad Escucha O Cuanto Mayor Intensidad Comenzando La Prueba El Paciente Va Responder Más Claramente Más Tranquilo En Forma Más Pausada O Estar Como Mucho Más En Las Respuestas Altas Intensidades Después Obviamente Que Pasamos A Intensidades Un Poco Más Altas Que Ese 50% Que Tenemos Que Buscar Vamos A Buscar El 50% En El SRT En Correspondencia Con Ese Promedio Tonal Audiométrico 25 Palabras Por Vez Es Lo Más Importante Porque Vamos A Comparar Justamente La Intensidad Que Ese Paciente Está Rindiendo De Acuerdo A Subacusia Y Vamos Creando Esa Curva Psicométrica La Relevancia Clínica En Cierta Manera De Umbrales Más Bajos Que SRT No No Se Encuentra Mucho O No Es Importante Sobre Todo En Umbral De Palabra Donde El Paciente Pueda Responder Una Palabra De 25 No Tiene Una Relevancia Clínica Notoria O Por Lo Menos No La Hemos Encontrado Y El Umbral De Voz Es Considerado O Tomado En Cierta Manera En Pacientes Que Son Por Ejemplo Niños O Simuladores O Hipoacusias Profundas Donde Se Detecta La Voz Y No Se Comprende Pero Tampoco Tiene Una Relevancia Clínica Notoria Lo Más Importante Es Crear Esa Curva Psicométrica A Partir De Ese 50% De Discriminación Hacia Altas Propuesta Que Es En Base A Ese Promedio Tonal Biométrico Pasar 25 Palabras En 20 Decibeles Por Encima Después 25 Palabras En Ese Promedio Tonal Biométrico Buscando El SRT Y Si Quieren Buscar El Umbral De Voz Por Supuesto Lo Buscan Y Después La Metodología Habitual Que Todos Conocemos Que Es Pasando 25 Palabras A Alta Intensidad Por Vez Debilidad Que Se Pueden En En El Rollover Sobre Todo De Acuerdo A La Patología Bueno ¿Por qué Utilizar Una Metodología Descendente? Es lo que Yo le Decía Que Existe Menor Riesgo En Cuanto A Las Respuestas Negativas Por Esta Subjetividad Del Paciente Por Los Nervios Por El Estrés Por Escuchar Bajito Por No Entender Bien Si Le Dará Mayor Confianza Y Menor Estresa Que Decirle Palabras Donde Apenas Puede Escuchar No Tienen Utilidad Clínica Buscar Umbrales Más Bajos Que Este Umbral De Captación O 50% Y La mayoría De Los Países Parten De Esta Curva Desde Ese 50% A Mayores Intensidades El SRT Como Conclusión Es Importante Tener En Cuenta De Que Correspondería Siempre De Acuerdo Y No Importa Las Listas Que Se Utilicen A Estas Tres Frecuencias Centrales El Umbral De Voz Es Justamente Un Umbral De Verificación En La Audiometría Para Pacientes Difíciles De Evaluar Y Por Lo General Están Siempre De Acuerdo A La Mejor Frecuencia En Lo Que Es La Audiometría Entre Las Frecuencias 2000 Y 6000 Hertz Y 6000 Hertz Hay Una Metodología Que Es Propuesta Por Una Por Una Norma Que Existe En Argentina Ya Hace Un Tiempo Que Esta La Encontramos También En base A La Búsqueda Que Estuvimos Haciendo Es Una Fórmula Que Existe Únicamente Para Buscar Ese SRT O Únicamente El Umbral De Captación O sea Ese 50% Que Es Para Es Es Una Metodología Que Únicamente Nos Va A Permitir Ubicar Ese 50% No Vamos A Obtener La Curva Psicométrica En Esto Se Propone La Metodología Que Es Una Fórmula Que Se Va A Cumplir Que Es Un Método Utilizado Que Fijándonos El Promedio Tonal Audiométrico Se Le Suman 20 Decibeles Y Se Le Va Pasando 5 Palabras Por Vez Contabilizando Únicamente Las Palabras Correctas Vamos A Suponer Que El Promedio Tonal Audiométrico Da En 30 Comienzo En 50 Decibeles Y Le Paso 5 Palabras Y A Partir De 50 Voy Bajando La Intensidad De 5 En 5 Hasta Que El Paciente No Me Repita Ninguna Correctamente Únicamente Voy Contabilizando Estas Correctas Y Las Voy Anotando Por Cada Intensidad Cuántas Respuestas Positivas Son Tienen En Este Caso Las Consideraciones Es Que Todas Las Respuestas Cuando Se Comienza La Prueba Para Aplicar Esta Fórmula Se Va A Tener Que Pasar 5 Palabras Y El Paciente Debe Repetir Las 5 Palabras En Forma Consecutiva Correctamente Si Si Es Si 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 El Paciente En Esas 5 Palabras No Repite Una O Por La Propia Hipocusia Que Tiene Que Se Debera Se Se Dice A Máxima Intensidad Y El Paciente No Responde Correctamente La 5 La Fórmula No Es Aplicable O Da Errores Recording 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 Bien Eh Las Las Palabras Que se Utilizan Para Hacer Esta Fórmula En Realidad Son Las De Tato Que son A la Que O Recuerdo Una Lista Cualquiera Se Puede Utilizar 5 Palabras En Forma Consecutiva Bajando La Intensidad Acá Les hago Un Ejemplo En Realidad De Ambas Mitodologías Que es El Promedio Tonal Audiométrico Vamos a Suponer En este Caso 25 Yo En este Caso Dije Bueno Podría Empezar En 45 Pero Empecé En 40 En El Oído Derecho Le Dije 5 Palabras Con 40 Decibeles Y Repitió 5 En 35 Decibeles Repitió 5 En 30 Decibeles Ya Tuvo Un Error Y Así Consecutivamente Hasta Que No Repite Ninguna Conté Todas Las Positivas Y De esta Manera La Fórmula En Si Es Teniendo En Cuenta En Donde Comenzamos Que es La Intensidad Donde Comenzamos A Pasar La Estimulación De 5 Palabras Este 2 5 Sale Que es La Mitad De la Cantidad De Estímulos Que Se Le Pasan 5 Estímulos Entonces La Mitad De La Cantidad De Estímulos 2 5 En Caso De Pasarle Por Ejemplo De A Dos Palabras Acá Sería Uno Pero Y Menos La Cantidad De Errores Eso Nos Da Una Numeración Que Va Corresponder En Cierta Manera Al Promedio Tonal Audio Métrico Y Al SRT Que Va A Ser Bastante En Este Por Ejemplo Caso Que No Dio Exactamente Tenemos Una Consideración Del Más Menos 6 De De Que Dio En Este Caso Después Tenemos La Aplicación De 25 Palabras Por Estímulo En Cada Intensidad Y Llega Al 50% Más O Menos Haciendo Una Correlación Directa Entre Ambas Metodologías Obteniendo SRT Muy Cercano En El O Izquierdo Es De La Más Alta La Intensidad Para Que Ustedes Vean Que Tampoco Varía Lo Que Es Los Datos Que Se Toman Empecé En 50 Decibeles Haciendo El Promedio 25 O sea Empecé 25 Decibeles Más Arriba 5 5 5 5 Tomamos Todas Las Positivas Y De Ahí Hacemos La Misma Fórmula Y En Este Caso También Nos Dio Una Diferencia De Más O Menos 6 Decibeles O sea Nunca Da Exactamente Pero Es Correlación Con Lo Que Venimos Planteando De Más Aplicamos Palabras A La Misma Intensidad En Este Caso Después Hago Otro Ejemplo Con Diferentes Intensidades De Cuando Las Listas De Palabras Que Utilizamos En Este Caso De Tato Directamente En Un Paciente X Donde El Promedio Tonal Audio Métrico Dio 45 O sea Que Yo Ubiqué Mi 50% En 45 Decibeles Y Le Aplico Diferentes Listas ¿Sí? Entonces En La que dice Lastre Sexto Molde Letra Todo Lo que Sabemos De Las Listas De Palabras En 45 Decibeles Cuando Yo Le Digo 25 Palabras El Paciente Me Da Un Porcentaje De Discriminación En 56 ¿Sí? En El Caso De Que Le Digo 10 Palabras Cuando Yo Le Dije La Misma Lista Pero Con 10 Palabras Al Azar Me Respondió El 100% O sea Acá Ya Vemos Una Diferencia Pero Por ahí Digo Bueno Me Quedo Con Esto Hay Una Diferencia Sí Pero Quiero Saber Aplicándole Otra Lista Esta Que dice Planes Libre Que Todas La Conocemos A La Misma Intensidad En El Paciente Aplicándole 25 Palabras Tuvo Un Error De Diferencia Con Respecto A La Lista Anterior En Este Caso Si Nos Comparamos De 10 Palabras Y 25 No Habría Tanto Error O sea Que Nos Quedaríamos Decimos Bueno No Dio Tanto Si Yo Hubiera Aplicado Solo Esta Hubiera Dicho Es Lo Mismo Aplicar De 25 Que Aplicarle De 10 Pero ¿Qué Pasa Con Otra Lista Y Es El Mismo Paciente 45 Decibeles Por Supuesto 48% Tuvo Algunos Errores Más Pero Miren La Variación Que Hay Cuando Entonces Lo Más Estable Es Aplicarle Siempre La Misma Cantidad De Palabras Nos Da Una Puntuación Más Estable Y Después Le Puse Otro Ejemplo Que En Este Caso También Le Puse La Biometría De Un Oído Es ¿Qué Pasa Si Yo A 20 Decibeles Que Es El Promedio Más O Menos El Promedio De Biométrico De decir Le Paso 25 Palabras Siempre Recuerden Que Es Donde Estoy Buscando El 50% Que Estoy Haciendo La Comparación Y Si Yo Me quedara Con Esto 20 Decibeles Bueno No Hay Tanta Diferencia Son Dos Palabras Que En Este Caso Ro Y En Este Caso No Estaría Tan Lejos Pero Acá También Se Empiezan A Notar Más Las Diferencias Y A Altas Intensidades Hay Menores Diferencias Pero Lo importante Es Que El Umbral Absoluto Es Donde Se Observan Las Mayores Diferencias Entre Aplicar 10 Palabras Y 25 Es Muy Inestable Aplicar De 10 Palabras O sea No Tiene La Reproducibilidad Utilizando Inclusive La Misma Lista Que Lo He 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 La C2 Después Le Aplicaba La 1 Y Volvía A C2 Y Volvía A Hacerle Y La Variación Aplicando Con 10 Palabras Era De Un 20 O 30 Por C Que Es Realmente Importante Y Considerado Esto En realidad Yo me voy A salir Un Poquito De Lo Que Es El Modo Presentación Porque Me Parece Perdón Se me salió Se me salió Bien Todo Quería mostrarles Un poco Esto Que es A ver si Cierra un poquito Más Para que quede Más grande Yo acá quiero Hacerle Una Relación O Comparación De los Perfiles Audiométricos Que nos Pueden Dar En Las Logo Audiometrías Y Decimos ¿Por qué Visualizando Esta Audiometría Que tiene Un Que es Bastante Frecuente De Verlo Y Esta Audiometría Que es Bastante Planito De Frecuencias Más Estables Por así Decirlo En Subacusia ¿Por qué Hay tantas Diferencias En la Audiometría? Y Esto Es Quizá Lo Que Más Notaron Cuando Empezaron A Probar En Argentina De Hacer SRT Con 25 Palabras De ¿Por qué Se me Acuestan Las Curvas? Y Esto Es Una Explicación Que Para Poder Entender Qué es Lo Que Sucede En Nuestra Audición Nosotros Tenemos Un Hipoacusia Que va A Generar A Nivel Frecuencial Una Diferencia Auditiva Y Lo Que Quiero Explicarles En Este Caso Es Que Por Por Ejemplo Haciendo Un Poco Las Diferencias O Las La Explicación De Estas Curvas Que Son Tan Diferentes Y Tan Diferentes Es Que Yo Utilizo Eso Agarré El Revés Utilizo Estos 12.5 Que Son De La Calibración Del Audiómetro Que Explicamos En Un Principio Que Tenemos Que Considerarlo En Esta Por Ejemplo Silenciar En Este Caso Buscando Este Promedio Tonal Audiométrico En Esta Curva Del Oído Derecho La Voy A Tener Por Ejemplo En 40 Decibeles Entonces Yo Me Posiciono En Este Impocus En 40 Decibeles Le Voy A Decir 25 Palabras Y Me Va A Corresponder Más O Menos A Un 42 48 48 Por 48 En 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 Que Les Puse De G ¿Qué Pasa Cuando Yo Tomo En Este Punto Que Es 40 Decibeles Yo Sé Que Este Paciente Me Está Escuchando En Cierta Manera Con Ciertas Frecuencias Me Está Escuchando Con La 125 Con La 250 Con La 500 Y Con La 1000 Pero Este Rango Frecuencial Está Por Fuera De Lo Que Tendría Que Estar Escuchando Para Poder Discriminar Mejor En El Caso De Pasarle Menor Intensidad Vamos A Suponer 20 Decibeles Haciendo Un Caso Más Extremo En Este Caso Se Mide 20 Decibeles Y El Paciente Únicamente Me Dijo 12 Por C Discriminación ¿Qué Quiere Decir? Que Este Paciente Con Estas Dos Frecuencias Pudo Comprender Únicamente Tres Palabras ¿Sí? Entonces Se Marca El Porcentaje Si Este Paciente Yo Le Subo La Intensidad Y A Medida Que Yo Subo Voy A Ir Abarcando Más Frecuencias En La Toma De La Logo Biometría Aún Considerando Los 255 Va a Discriminar Mejor ¿Por qué? Porque Tiene Consideración De Mayores Frecuencias Si Yo Aún Sigo Aumentando La Intensidad En Los Estímulos De 25 Palabras Subiendo Voy A Poder Medir Cómo Se Comporta La Curva Y La Discriminación De Acuerdo A Esta Hipocusia Entonces Haciendo Como Un Poco El Resumen De Acuerdo A Esto Es Que Yo A Bajas Intensidades Teniendo En Cuenta Ese Audiómetro Que Está Calibrado Con 12 5 Voy A Entender Con Estas Frecuencias A Medida Que Subo La Intensidad 40 Decibeles Va A Tomar En Cuenta Más Frecuencias Y La Discriminación Va A Ir Con Pendiente Más Escarpada De Acuerdo A La Intensidad Que Le Pasa Y Si Subo Más La Intensidad Mejor Va Entender Porque Toda La Respuesta Frecuencial En Ese Paciente Se Está Haciendo Eficiente Y Qué Pasa Con Las Curvitas Que Son Más Bien Planas Nosotros Volviendo También Al Ejemplo A Una Intensidad Por Ejemplo De 50 Decibeles Este Paciente Únicamente Estaba Escuchando Seguramente Con Estas Dos Frecuencias Y No Podía Comprender La Palabra Correctamente Por Lo Tanto Tuvo Un 12% De Discriminación Y No Podía Porque Estas Estaban Por Fuera Si Yo Subo A 60 Decibeles Sabemos Que Estamos Abarcando Todas Las Frecuencias Y Esta Pendiente Va A Subir Más Abruptamente Por Lo Tanto Las Curvas También Se Van A Comportar De La Audiometría De Acuerdo A La Audiometría De Acuerdo A La Hipoacusia Cuanto Mayor Pendiente Hay Curvas Que Sabemos Que Son Bastante Más Estarpadas Que Estas O Que Tienen En Cierta Manera A Nivel Coclear Una Muerte Celular La Sinatopatía Todo Lo Que Suceda En El Oído También Va A Ser Que Esta Curva Se Comporte De Otra Manía Entonces Eso Es Un Poco Como Para Entender Que Vamos Buscando Perfiles Logométricos De Acuerdo A Las Audiometrías También Horacio No sé Si tú Quieres Explicar Esto Porque A mí Me Encanta Como Lo Hacés No sé Si Está Conectado O Lo Perdí Esto También Es Una Conectado Pero Ya Estoy Ya Pude Recuperar Perfecto A mí Me Gusta Como Fijas Vos Esto Es Lo Mismo Pero Se Los Quiero Explicar De Una Manera Que Por Ahí Algunos Les Va A Resultar Familiar No Puedo Si Puedo Puedo Algunos Por Ahí Les Resulta Familiar Trabajaron Hace Más Años Con Audífonos O Algo Así Esto En los Noventas Se Llamaba Índice De Articulación Mal Llamado Índice De Articulación Ahora Se Llama Índice De Inteligibilidad Del Habla Speech Intelligibility Index Y Este Es Un Método Que Desarrolló Killian Que Se Llamaba Count The Dots Y Para Los Que No Lo Conocen En Realidad Esto Era Una Forma De Considerando La Audiometría Tonal Tener Una Idea De Cuántas Pistas Cuántas Claves Audibles Para Detectar El Habla Le Llegaban A Un Paciente Esto También Se Mide Actualmente Cuando Ustedes Hacen Mediciones En Oído Real Hay Toda Una Parte De Los Menús Que Hablan De Inteligibilidad Del Habla Pero Digamos Un Método Muy Gráfico Muy Visual Para Poder Entender Esto Es Este Método Que Desarrolló Killian En Los 90 Y Que Después Lo Perfeccionó Lo Perdonen Que Me Fui Tengo Que Hacer Que Esto Proyecte Porque Si No No Va A Salir Acá Está El Mismo Killian Lo Perfeccionó En 2004 Y Mejoró Un Poco Toda Esta Cuestión Acá Tenemos Toda La Región Del Habla Donde Obviamente Como Donde Tenemos Mucha Mayor Importancia En Esa Función De Importancia En Función De La Frecuencia Para Comprender El Habla Y Tenemos Mucha Mayor Cantidad De Información En Esta Zona Pero Fíjense Acá Es Una Pequeña Simulación Pretendidamente Animada Un Poco De Lo Que Mostraba Mariana Si Yo Emito Una Un Conjunto De Palabras A 45 Decibeles HL La Situación Real En La Situación En la Que Yo Voy A Tener Esa Speech Banana Con Todos Los Puntitos Estos De Cada Puntito De Estos Equivale A Un 1% De Speech Cues De Componentes Del Habla Que Me Llega Cuando Yo Tengo Una Curva Por Acá Arriba Como Estoy Marcando Acá Con El Ma Por supuesto Tengo Todos Los Componentes Audibles Pero Cuando La Tengo Solo Algunos Componentes Que Me Llegan Esto Sirve Para Verlo Gráficamente Pero Fíjense Que Si Yo Le Paso Al Sujeto La Logo Audiometría A 45 Decibeles HL Solamente Unos Puntitos Van A Estar Por Debajo Solamente Estos 25 Puntitos Esto Equivale A Un 25% De Índice De De Inteligibilidad Del Habla Mientras Que Si Yo Subo El Estímulo A 65 Decibeles HL Fíjense Que Acá No Es Un Audífono Esto Es El Mismo Estímulo Corrido Todo Junto Verticalmente Porque Es La Audiometría Es El Acto De La Logo Audiometría Entonces Todo Se Corre Parejo Hacia Abajo En Este Caso Y Acá Llegó A Tener 82 Puntitos Por Debajo De Esa Línea Lo Cuál Nos Da Un 82% Que Que Nos Queda Como Conclusión De Esta Parte Que La Pendiente Para Este Tipo De Curva Va A Ser Una Pendiente Más Abrupta Del Caso Que Vamos A Ver Ahora En El Panel De La Derecha Donde También Arranco De 45 Decibeles Pero Acá Tengo El Perfil Audiométrico Marcado En Celeste Tengo Ese Perfil Audiométrico Fíjense Lo De La Curva Es El 51% En Este Caso Los 51 Puntitos Si Yo Aumento El Estímulo Fíjense Que Lo Que Me Agrega Ese Aumento De 20 Decibeles En El Estímulo Es Mucho Menos Que Lo Que Me Agregaba En El Caso De Esta Pérdida Pasé De Un 51% A Un 64% Y Por Supuesto Entonces Como Conclusión Lo Mismo Que Mostró Mariana Hace Un Rato Mostrado Con Otra Herramienta Por Ahí Para Los Que Han Conocido Esto De Los Puntitos Del Count The Dots Fíjense Como En Este Caso Tenemos Esta Curva Con Caída Tenemos Una Pendiente Más Acostada Una Menor Pendiente En Realidad Por Supuesto Que Como Dice Como Dijo Mariana Acá Estamos Hablando De Audibilidad Y Una Cosa Es Audibilidad Y Otra Cosa Es Discriminación Porque Este Sujeto Bien Puede Tener Problemas De Regiones Muertas Cocleares Problemas De Sinaptopatía Problemas De Procesamiento Central Y Un montón De Otros Tipos De Problemas Que Hacen Que Esto En Realidad Lo Único Que Estamos Hablando Es De Qué Componentes Llegan A Ser Audibles Pero No Cuál Va A Ser Su Desempeño Ojo Esto No Hay Que Confundirlo Con Porcentaje De Discriminación Pero Por Supuesto Que Hay Una Correlación Entre Uno Y Otro Si Esto Es Muy Malo Si Esto Es Muy Malo Tenga Tenga No Tenga Células Células Regiones Muertas Cocleales O Lo Que Sea El Resultado Va A Ser Malo Porque Lo Le Llega Es Poco Lo Que Le Llega Es Poco Entonces Bueno Otra Forma De Ver Lo Mismo Que Recién Que Recién Comentaba Mariana Ahora Sigue Mariana En realidad Yo Voy A Voy A Explicar Un Poquito Esto Después Viene El Tema La Investigación Para Hacer Un Poco El Cierre Que Sucede Con Estas Hipocuses Severas Profundas Que Por Supuesto Que La Metodología De Esta Correspondencia Que Estamos Hablando Desde Un Principio No Se Da Porque Sabemos Que Aplicando Una Logometría Secuencial De 25 Palabras Por Intensidad Y Por Más Que Hagamos O Intentemos Hacer Una Correspondencia A Este Resultados De Una Buena Discriminación O De Congruencia Al 50% Por Problemas A Nivel Del Nervio Ovitivo Como Es El Neurinomal Acústico Candidatos Implantes Cucleares Y Bueno Acá Es Importante Y Hago Especial Relevancia Hacer Una Medición Por Supuesto De Cuanto Más Puntos Podamos Tomar En Cuenta De Acuerdo A Intensidad Con 25 Palabras Vamos A Discriminación Para Poder Tomar La Mejor Decisión Para El Paciente Es Un Método Consistente Y Repito 25 Palabras Por Vez Y Por Cada Nivel Creo Que Es La Siguiente Que Seguís Y Después Continúas Tú Esto Es Un Ejemplo En Realidad De Una Severa Profunda De Cómo Se Acuesta Un Poco La Curva De Acuerdo A La Respuesta Del Oído Izquierdo Por La Comprensión De ese Paciente Y El Oído Derecho Que En realidad Por Supuesto Que Si Tenemos En Cuenta El 50% No Debería Haber Discriminación Y Bueno Discrimina Un Muy Bajo Porcentaje Ahora Creo Que Se Haciendo El Cierre Bueno Las Limitaciones Un Poco De La Fórmula Que Estuve Explicando Anteriormente Que Es Únicamente Para Detectar Este 50% Es Que Bueno En Pacientes Simuladores No Se Pueden Aplicar Hay Pacientes Que Tienen Por Supuesto Muy Buenas Frecuencias Mayores 8000 Es Una Propuesta Por Berlín En realidad Yo Lo Probé Con Un Paciente Pero No Sentí Mucho La Diferencia Pero Como Estaba En la Bibliografía Me Gusto Ponerlo Configuraciones Audiométricas Atípicas Que Por Supuesto Que Afectan El Nivel Del Nervio Auditivo Hipocúsas Sencero Neurales Significativas Como Son Los Candidatos Implantes Cochleares Tampoco Se Puede Aplicar Lo Que Yo Les Diría Que Como Resumen Para Aplicar Esta Fórmula Es Que Una Vez Que Le Pasemos Las Cinco Palabras Si El Paciente No Puede Repetirlas En Formas Consecutivas Correctamente No Es Aplicable La Fórmula ¿Sí? Entonces De esa Manera Vamos A Saber Que La Metodología Habitual Que Hacemos Con 25 Palabras La Medición Nos Va A Dar Una Visualización De Esa Curva Se Comenta En Forma Diferente Y Bueno Patologías Por supuesto Del Nervio Auditivo Que Yo Lo Volví A Repetir Ahora Si Horacio Creo que Seguís Tú Bueno Sí El Trabajo Este Que Hicimos En Realidad Tenía Por Objeto Verificar Un Poco Lo Que Mariana Había Visto A lo Largo De Mucho Tiempo Y De Muchos Años En Forma Empírica Pero Darle Un Poquito Más De Marco Digamos Metodológico Como Para Poder Expresarlo Mediante Números Porque Lo De Mariana Era Una Observación Que Ella Tuvo El Tino De Darse Cuenta Pero En Realidad Lo Lo Maravilloso De Lo Que Ella Descubre Es Que Lo Hace Aferrándose A la Definición De Lo Que Es Una Logo Audiometría Un Logo Audiograma ¿Qué Es Un Logo Audiograma? Es Un Gráfico Que Muestra En El Eje Horizontal Intensidades O Niveles De Presión Sonora Del Estímulo Y En Eje Vertical Porcentajes De Reconocimiento Eso Es Ni Más Ni Menos Y Si Uno Hace Una Logo Audiometría Con Esa Premisa Y No Con Una Premisa De Me Tiene Que Dar De Tal O Cual Manera Los Resultados Son Diferentes Y Eso Es Lo Que Mariana Descubre Y Después De Golpear Puertas Durante Muchos Años Nos En En La Época De La Pandemia Y Le Dimos Un Poquito Más De Marco Con Este Trabajo Por Ejemplo 63 Sujetos 118 Oídos El Trabajo Es Uno De Los Dos Que Estamos Presentando Que Están En La Revista De La Federación De La Faso Pérdida Auditiva Sensorio Neural Sin Antecedentes De Deterioro Cognitivo Se Les Hizo La Audiometría Tonal Se Determinó Por Supuesto En Base A La Audiometría Tonal El PTA Llamado Promedio Tonal Audiométrico O Pure Ton Average Promedio De Tonos Puros En Inglés PTA En Castellano PTA También La Determinación Del Umbral De Captación Mediante Esa Formulita De Tillman Y Olsen Como Bien Dice Mariana Solo Sirve Para Eso Es Curiosamente Es Una Fórmula Que se Usa Farmacología Para Determinar La Dosis De Un Determinado Compuesto Que Produce Un Efecto Esperado Entonces Para No Tener Que Probar Para Todas Las Dosis Si Uno Quiere Específicamente Saber Que Una Droga Determinada Produce Un Efecto En El 50% De La Población Analizada Usa Directamente Ese Método Y Esa Fórmula Y La Han Adaptado Tillman Y El Tema De Los Umbrales Y Después Se Hizo También La Determinación Del Umbral De Captación El Punto Este Donde Se Detecta Correctamente El 50% Del Material Por Interpolación Lineal Mediante Un Método De Tipo Ascendente O Descendente Mariana Creo que Usó El Descendente Pero Mediante El Método Convencional De Pasarle 25 Palabras Y Que El Sujeto Responda Si Si Las Escucha O No O Mejor Dicho Las Repita Si Las Entiende Entonces Hicimos La Comparación De A Pares Entre Esos Tres Valores Y Obtuvimos Una Correlación Estos Son Acá Tenemos Los Pacientes Todo El Trabajo Que Se Hizo Acá Tiene Que Ver Con El Segundo Trabajo Que Se Fue Presentado En Un Congreso No Está Publicado Pero También Les Vamos A Mostrar Alguna Conclusión Interesante De Ese Pero Acá Podemos Ver Que El Umbral De Captación Por Tillman Y Olsen Versus El Promedio Tonal Audiométrico Presenta Una Alta Correlación Para Los 118 Oídos Analizados También Si Hacemos Total No Costaba Mucho Se Pudo Hacer Con Distintas Verificaciones El Umbral De Captación Por El Método Manual También Da Una Muy Buena Correlación Mayor De 0,95 Y Por Último Los Dos Métodos Para Obtener El SRT Umbral De Captación Por Tillman Y Olsen No Por El Método Manual Da Una Correlación De 0,98 Esto Como Cuestión Básica Fíjense También Si podemos Dividir Un poco El El Tema Por Por Rango De Pérdida Fíjense Que Acá Tenemos El Valor De Promedio Tonal Audiométrico Más Bajo Acá Están Los Normoyentes Y Acá Nos Vamos Acercando A Pérdidas Cada Vez Más Severas Y Profundas A Medida Que Aumentamos El PTA Como También Visualmente Acá Ya Por La Dispersión En Los Puntitos Notamos Que En Esta Zona La Cosa Empieza A Fallar Un Poco Más Aún En Este Caso De Trabajar Con El Umbral De Captación Por El Método Manual O Por El Método De Tilmeinol Y Olsen Se Ve Una Mayor Dispersión De Los Puntos Para Los Altos Balones Que Es Lo Que Había Dicho Mariana Recién Pero Después Lo Vamos A Comparar Con Un Supuesto Umbral De Palabra Que Ahora Vamos A ver Cómo Lo Calculamos En Base A Los Datos Que Teníamos Bueno Esto No Tiene Más Importancia Esto Es Lo Que Tiene Más Importancia Lo Que Hicimos Con Esto Fue Ordenar Todos Los Pacientes Que Teníamos Mariana Hizo Una Logo Audiometría Muy Completa Para Cada Uno Con Pasos De A 5 Decibeles Mariana Si Hasta 50% Y Y Obtuvo El umbral De Voz Y Empezó A Pasar Palabras Y Nosotros Vamos A Imaginar Una Forma De Definir El umbral De Palabra Como El Primer Nivel En El Que Responde Una Palabra Por Lo Menos Una Palabra Entonces Ahí Es Donde Viene Un Poco Esta Comparación Fíjense Acá En Esta De Arriba Estamos Mostrando El Promedio De Tonos Puros En Celeste Como Va Creciendo Además Lo Que Hicimos Fue Ordenarlo Por Paciente En Forma Creciente O Sea Que Acá Están Las Pérdidas Más Leves Y Acá Están Las Pérdidas Más Profundas O Sea Estos Son Los Distintos Pacientes Todos Los Pacientes O Una Gran Cantidad De Pacientes Esto Se Hizo Sobre 78 Oídos De Todo El Conjunto Que Teníamos Y Se Los Ordenó En Forma Ascendente En Función Del PTA Entonces Ustedes Van A ver Que El PTA Tenemos Cómo Va Subiendo Y Acá Tenemos El Umbral De Voz Y Acá Tenemos El SRT Bien Eso Nos Muestra Cómo Todo Va Subiendo A Medida Que Va Aumentando Y Cómo Se Van Acompañando Ustedes Me Dirán Bueno Pero Lo Estás Haciendo Con El Umbral De Voz No Con El Umbral De Palabra Bueno Acá Lo Hicimos Con Esa Definición De Umbral De Palabra O sea Donde Se Obtuvo La Primera Respuesta Eso Se Define Como Lo Más Cercano Al Umbral De Palabra Y Lo Que Vemos También Vemos Cómo Ambas Van Creciendo Y Van Acompañando Como Es Un Poco Difícil De Ver Esto Lo Que Decidimos Hacer Es Hacer Como Hacen Últimamente En Los Gráficos Donde Muestran Los Casos Del COVID Un Promedio Móvil Tomamos Una Ventana Y Promediamos Por Ejemplo Diez Valores Para Que La Evolución De Esto No Muestre Estos Picos Y Valles Tan Molestos Como Para Ver Entonces Hacemos Un Promedio Móvil Una Media Móvil Y Vamos Viendo Que Sucede Con Esa Media Móvil Y Acá Vemos Lo Que Yo Les Había Comentado Varias Diapositivas Antes Cuando Estamos A Bajos Niveles De Pérdida Da Más O Menos Lo Mismo Tomar Ese Umbral De Palabra Si Bien Es Difícil Si Bien Va En Contra De Lo Que Se Hace En Todo El Mundo Pero Si Quisiéramos Tomar Eso Es Tan Bueno Como El Umbral De Captación Porque Está Todo Equidistante El Problema Se Da En La medida Que Empieza A Aumentar El Grado De Pérdida Muchas Veces La Curva Se Empieza A Costar Y Ahí Es Donde Se Empiezan A Alejar El PTA Del Umbral De Palabra Que Nosotros Acá Como No Queremos Poner Umbral De Palabra No Lo Reconocemos Le Pusimos La Intensidad Para El Primer Valor Digamos Lo Que Se Llamaría Umbral De Palabra Fíjense Como El Umbral De Captación Se Va Pegando Se Mantiene En Realidad Siempre Muy Cerca De La Curva Azul Del PTA En Cambio Este Se Va Alejando Acá Vemos Las Diferencias PTA Versus Umbral De Palabra Y PTA No OTA No Sino PTA PTA Versus Umbral De Captación Y El PTA Versus Umbral De Captación Es Esta Curva Marroncita Que Ven Que Siempre Se Mantiene En Un Rango Muy Muy Bueno De 5 Decibeles Hablábamos De Más Menos 6 Decibeles Como En El Caso De El Umbral De Palabra Como Se Va Aumentando Esa Diferencia Y Lleguen A Algunos Casos Hasta 20 O Más Repito La Alta Correlación Entre Los Valores Del PTA Y Los Del Umbral De Captación Obtenido Por El Método Secuencial Nos 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 Una Pauta De La Estabilidad Y De La Bondad Del Umbral De Captación Como Un Umbral Confiable Para Hacer Evaluaciones De Coherencia Respecto A La Audiometría Tonal Sobre Todo Cuando Dejamos De Considerar Pérdidas Leves Y Nos Vamos Acercando A Pérdidas Más Más Sevelas Conclusiones El Método De Tilman Yol Es Una Técnica Rápida Para Obtener El Umbral De Captación Es Rápida Es Simple Y Da Buenos Resultados Nosotros Como Mostraba Mariana Somos Más De Usar Curvas En Sudamérica Usamos Más Curvas En Estados Unidos Utilizan Simplemente Una Tabla Donde Colocan El Valor Del SRT Y Colocan Otro Valor De Discriminación Para Un Valor Mayor Y Con Eso Ya Ellos Se Arreglan Eso Mucha Gente Me Dice Bueno Pero Ahí Hay Un montón De Aspectos Que Estás Dejando De Lado Que No Los Podés Ver Por No Tener La Curva Bueno Puede Ser Seguramente Es Así Y Eso Tal vez No Cambie En Nuestro Medio El Hecho De Usar Una Curva El Tema Es Que Incorporar La Logoaudiometría De Umbrales Y Fundamentalmente Cuando Estemos En Condiciones Sé Que Hay Grupos Que Están Trabajando En Eso De Generar Un Material Específico Para Obtener Umbral De Recepción Del Habla De Reconocimiento Del Habla SRT Un Material Más Cuidado Inclusive Más Generado Específicamente Para Ese Hecho Vamos A Tener Aún Una Mejor Correlación Y Una Mejor Correspondencia Con Los Umbrales De Tono Turo Esto Tiene Que Ver Un Poco Sacamos La Del Dulce De Leche La Sacamos Bueno Yo lo que Digo En Algún Momento Pero Mariana Me Lo sacó Porque Estamos En Disputa Entre Uruguay Y Argentina Con El Tema Del Dulce De Leche Porque Yo Tengo Una Diapositiva Donde Dice Que El Umbral De Palabra Es Como El Dulce De Leche O La Milanesa Napolitana Que Según A mí Me Dijeron Pero No sé Por ahí A mí Me Dijeron Que Son Inventos Argentinos Con El Dulce De Leche Hay Una Controversia Como Donde Nació Gardel Con Los Uruguayos No Nos Vamos A meter En Problemas Con Eso Porque Evidentemente Mariana Me La Sacó Pero El El PTA El Perdón El Umbral De Palabra No Existe En El Resto Del Mundo Y Esa 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 Realidad Por ahí Para los Uruguayos Ya lo Sabía Pero Para los Argentinos Ha sido Todo un Tema Darse Cuenta Y Esto Ya Venimos Con Mariana Hablando Desde hace Más De Un Año Un Año Y Medio O Más Y Mostrar Una Bibliografía Donde Figura El Umbral De Palabra Con El Concepto De Umbral De Palabra Sé Que Hay Algunos Argentinos Que Han Esparcido Un Poco Este Concepto En Otros Países Caso Alguno De España Alguno Otro De Colombia Pero La Realidad Es Que Masivamente En La Bibliografía Internacional Todos Estos Países Establecen Y Reconocen Mejor Dicho Esa Correspondencia Del SRT Con El Promedio De Los Tonos Prudos Esto Ya Medio Redundante Si bien El Material Utilizado Somos Conscientes Que Carece De Algunas Características Para Una Óptima Determinación Del Umbral De Captación En Tanto Esto No Se Revise Y Se Actualice Se Lo Puede Utilizar Como Una Técnica Adecuada Para Realizar La Verificación Cruzada Con El Promedio Tonal Audio Métrico Llega El Momento En el Que Venimos Con La Parte Final Y Preguntas O Comentarios Que Que Ustedes Quieren Hacer Son Muy Bienvenidos Si Quieren No No sé Si alguien Quiere Hacer Una Consulta Algo Que Le Llamo La Atención Algo Que Le Gutería Aclarar Abiertamente La Idea Es Compartir Y Ya estamos Cansados Es viernes Estamos todos Ya en la Última Etapa De la Semana Si Yo Quería Hacer Un Comentario Si Se Puede Soy Daniel Orfila Médico Si Pero Sería Bueno Poner Las Pantallas Así Nos Vemos Todos Ah Estaría Bueno ¿Puedes Cerrar Horacio La Pantalla De Compartir? Si Por supuesto Ahí Está Bueno Felicitaciones A Los Dos Ponentes Y Felicitaciones A Esos Dos Cerebros Porque Horacio Pudo Interpretar Lo Que Veía La Licenciada Cuchman Que Nos Observaba En El Consultorio Y La Correlación Que Nosotros Teníamos De Muy Buenas Audiólogas En Las Tres Frecuencias Del PTA Ahí Nacía El Umbral De Palabra Y Mariana Fue La Que Nos Empezó A Marcar Esto No Es Así Imagínense La Sorpresa No Fue Terrorífico Y Gracias A eso Es Que La Contactamos Con Horacio Y Horacio La Contuvo Amplió Justificó Y Todo 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 Así Que Felicitaciones A Los Los Que Yo Quiero Hacer Una Observación Es Que Hasta Que Apareció Mariana Las Logos De Nuestro Consultorio Y Muchas Fonoaudiólogas De Primer Nivel Porque La Audiología Es Muy Buena En Argentina Como En Uruguay Estaban Corridas De Un 5 A Un 10 Por Ciento Más Hacia La Derecha O sea Que Nuestros Pacientes Argentinos Eran Un 5 A Un 10 Por Ciento Más Sordos Que Lo Que Son Ahora Habiendo Cambiado La Metodología En El Consultorio Y Yo Observaba Y Me Permitía Analizar Que Porque Si Teniendo Buenos Resultados En El Cierre Del GAP La Separación Otoaérea Como Le Gusta Decir Al Doctor Tato El Cierre Del GAP En La Otoesclerosis Porque A pesar Dillo Las Logos Que Yo Comparaba Con La Escuela Americana Eran 5 A 10 Decibeles Peor Que Las Logos Americanas Con Cierre De GAP Y Nunca Lo Pude Entender Así Que Como Médico Otorrinolaringólogo Las Invito A Las Que No Hagan Esta Metodología A Permitirse Probar Las Probar Permitirse Dudar Que Es La Única Manera De Crecer Así Que Gracias Mariana Por Por Habernos Comido La Cabeza Gracias Horacio Costó 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 Un poco Pero bueno No bajar los brazos Y a veces Revisar Estas Cosas De Una Lo que Hacemos A Diario Revisar Las Metodologías La Forma escuelas otorrinoladingológicas, y yo me formé con el maestro Diamante, el maestro Diamante se formó con el maestro Santiago Arauz, el maestro Santiago Arauz con el maestro Tato, que es nuestro tronco madre. Entonces era como inadmisible pensar que podía ser de otra manera, porque nunca se lo revisó y se comparó con otra metodología. Por eso costó y generó un poco un tembladeral, pero bueno, es muy bueno permitirse dudar y después cada uno sacará sus conclusiones. Y a vos Horacio, que te conozco de las dos cátedras, realmente lo tuyo, sos un talento. Bueno, gracias y gracias por la palabra. Bueno, muchas gracias Daniel por tus palabras y por el apoyo que siempre nos viste en esto, porque sos un pilar fundamental también de la promoción y de poder fundamentar estas metodologías que de repente no estaban tan claras para mucha gente. Y bueno, tú sabes siempre que estamos muy agradecidos contigo también. Así es, sí. No somos antisistema ni nada que se le parezca. Nunca fue la intención en realidad ser polémico, ser antisistema y remover este tipo de cosas. La realidad es que pensamos que lo de Mariana fue algo, como les dije hace un rato, muy simple, muy maravillosamente simple y tuvo el talento de pensar en el fenómeno que estaba viendo y no dejarse llevar por los preconceptos que había instalados. Que se fueron transmitiendo en muchos casos por transmisión oral, que se fueron deformando tal vez de ese original, y que terminaron dándole categoría metodológica a algo que en realidad era una simple observación del doctor Tato, que en su trabajo pionero, repito, pionero, a lo largo de 70 años, se fue obviamente deformando el mensaje original. Por eso creemos que esto también pone a la formodiología argentina, de alguna manera, a dialogar de igual a igual con el mundo, porque de eso se trata también. No sé si hay gente de Chile hoy acá, pero un amigo nuestro chileno nos decía que lamentablemente las logoaudiometrías argentinas no las entendían, no las entendían en otros países, y eso realmente por ahí nos muestra que aislados estábamos en esa cuestión. Acá están nuestros datos, por si nos quieren escribir o compartir, este es un Instagram donde tengo algunas cuestiones relacionadas con psicoacústica, que si les interesa, siempre a uno le gusta tener más seguidores, y tampoco es que publico cosas todos los días, así que no los voy a molestar demasiado. Así que cualquier cosa, bueno, no sé si tienen alguna otra cuestión, yo creo que más allá de este tema, que tenía mucho que ver con la forma de trabajo en Argentina, queda como cosa interesante para todos, el hecho de decir, bueno, la verdad no conviene acortar el test pasando pocas palabras. Uno puede imaginar que el sujeto, si me respondió las cinco primeras, me va a responder las veinticinco, y tal vez no es así. Entonces todos esos atajos que tomamos, como cuando tomamos atajos en el ensordecimiento, son atajos que hay que tomar con mucho cuidado. Todos queremos tardar menos tiempo en hacer los estudios, y a veces estamos omitiendo algunas cosas que metodológicamente son importantes. Y insisto, como hace muchísimos años, el uso de material grabado, en este momento del desarrollo de la electrónica y de la informática, es una cosa sumamente accesible a todo el mundo y fácil de implementar. Y nos aseguramos que el material es el mismo. En la clínica todas las fonoaudiólogas van a usar ese material, no importa si una tiene la voz más grave, más aguda, si habla más rápido, más despacio, si está resfriada o no. Y la verdad que medir con un sistema que no tiene modificaciones es la base de hacer una buena medición. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Mariana, Mariana Mutoni. Aquí estoy, aquí estoy. No quería interrumpirlos. Bueno, de parte de la Universidad Católica del Uruguay, y específicamente de la Facultad de Ciencias de la Salud, agradecerles muchísimo, Mariana y Horacio, la verdad que ha sido un placer escucharlos, y bueno, siguen llegando mensajes ahí al chat de agradecimiento, de colegas que van a empezar a implementar la metodología, en esto de que, bueno, de que tenemos que quienes trabajamos en pro de la salud de las personas, tenemos que seguir actualizándonos permanentemente en lo que es nuestra práctica profesional, y bueno, agradecerles muchísimo y alentarlos a que sigan en esta línea del desarrollo académico y de investigación, que bueno, que nos dé mucho aporte también para lo que es la práctica profesional. Y bueno, muchas gracias también a todos los participantes. Les había comentado, a raíz de una consulta que había surgido, que bueno, que después la conferencia va a quedar disponible a partir del lunes 6 de diciembre, en el canal de YouTube de la Universidad, si alguien quiere volver a reverla. Así que bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y por esto también de compartir y de estar atentos escuchando. Veo gente linda, gente conocida, gente que no conozco mucho, pero bueno, que siempre nos mantengamos en comunicación, quedamos tanto Horacio como yo siempre abiertos a cualquier consulta, cualquier duda que quieran hacer o que mismo quieran probar, metodologías o la forma, lo que fuera. Siempre estamos a las órdenes y realmente muy agradecidos también por la apertura y por querer participar y ojalá que puedan probar a aquellos que quizá tienen un concepto un poco inestable en cuanto a los umbrales y que tantos años se mantuvo de esa manera y que alguien venga a cambiarlos, no lo tomen tampoco como algo que quisimos hacerlo con otra intención que crecimiento profesional y bueno, científico más que nada, que está comprobado. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos, saludos y buen fin de semana para todos. Gracias.